¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, de próximo año no, empieza en octubre De este año, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar ya con la escultura Y antes de nada, antes de nada, que tengo aquí a una persona Que hace, hace bastante Que no entra, bueno, más que nada Porque he hecho poquitos directos, la verdad Pero, está aquí Jesús Que le voy a llamar un momentito, un segundito A ver si me contesta Ahí está, ahí Jesús, ¿me escuchas? Eh, perfecto, perfecto Bueno, pues estamos Estamos con Jesús Ya sabéis quién es, ya ha pasado unas cuantas veces Pero, bueno, si queréis Ah, por cierto, joder, que aquí no tengo preparado Pero, eh, su Twitter Y sus redes sociales son Arroba Us, con dos S U-S-S Gems Gems, Us Gems, ¿vale? Por si, por si queréis entrar, ¿vale? Así que, nada tío, ¿qué tal? Aquí estamos, trabajando un ratillo Trabajando un ratillo Hoy no estoy compartido en pantalla con él Porque él está haciendo trabajos, otros trabajos Así que, nada, o sea Por ahora Eh, lo dejamos trabajar tranquilamente Pero habla con nosotros un poquito, ¿vale? Y Jumo, ¿qué tal estás? Muy buenas Que acabo de hablar contigo ahí un poquillo Joder Muy buenas ¿Qué andas? ¿Trabajando por ahí? ¿O cómo? Vale, pues Nada, yo voy a Voy a empezar esto A saco Ah, ah Igual pongo De fondo Un poquito de fondo Dejadme ver ¿Dónde tenía yo? Ostras, ahora Encuéntralo tú Aquí Me parece que La musiquita, tío Que subió Música sin copywriter A ver Se escucha Yo creo que se escucha, ¿no? Un poquito ¿Me puedes decir, Jesús? Si se escucha bien o mal O demasiado alto O demasiado bajo A ver si Creo que se escucha bien ¿Sí? Ah, genial Creo que sí Genial Ahí está Música sin copywriter Así por lo menos Bueno, claro Yo no sé si Si te comparto pantalla a ti Igual te escucharás Pero bueno Es una Es esto Un tracklist Sin copyright Sí, no No de poco Sin más Vale Pues vamos allá A ver qué A ver qué sale de aquí Madre mía Miedo tengo A ver Estoy grabando esto, ¿no? A ver Uy ¿Por qué no le funciona esto? Ahí va Que me ha dejado funcionar el No, los accesos Uy Y esto ¿Por qué me funciona ahora así? El alt A veces me deja de funcionar el alt, tío Me Joder El alt Me ha dejado de funcionar No me jodas A ver un momentito, eh Un momentito Si esto hago así No me funcionan los accesos rápidos el alt Ay, 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 ay Bueno, da igual Ya que estamos en directo Ya lo arreglaré yo fuera de directo No pasa nada ¿Vale? Vamos a Vamos a esculpir lo que hay que esculpir Joder Lo escucho yo un poco No te has visto, don Kerr, todavía Ay, es verdad, tío Tienes toda la razón, tío Tienes toda Pero bueno Tengo que decir Que estoy en la novena temporal De Experiente X O sea que Ya estoy casi terminando Experiente X Ya, ya, ya estoy Ya casi Así que tranquilo Aceptable respuesta Entonces, Sergio Sí, ¿no? Sí, sí, sí No, no lo veré, eh Lo veré Además tengo un montón de pelis Que se han acumulado ahí O sea Porque llevo No sé, un par de meses Sin ver ni una peli Y queriendo ver unas cuantas, tío Así que Se me han acumulado ahí unas Unas cuantas Voy a hacer un antivenom, tío De, así De estos de chiste Tío, o sea Es que te has calentado Ahora toca Ahora toca joderse Sí, sí Tío, pero voy a hacer uno que Que No sé Uno majo, tío Un antivenom majo, tío Chibi Chibi feliz Ay, Dios A veces me gusta Que hacen movidas así Raúl, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal anda, Raúl? ¿Qué andáis por el grupo? ¿Cómo? ¿Qué haces? Pues esculpiendo un poquillo, tío ¿Tú qué andas? Joder Mira, ya lo siento Voy a quitar Voy a quitar la música Es que Lo siento No, pues Los cascos se escuchan demasiado alto, tío Así hablo contigo Ya está Eh, hay que jugar Sí, tío Sí, joder Madre mía Tengo compañeros, tío O sea, aparte de ti Que me han dicho Llevan años diciéndome de jugar, tío Y es que no juego, tío Bueno, a ti también te he dicho Alguna vez Y no he jugado nunca A cabra de leche Es que te juro, eh O sea No Me cuesta ponerme ahí de Ay, que no me cambia el alt Claro, los pinceles y todo Me cago en la leche ¿Por qué no me...? A ver, un segundo Un segundo Es que, claro Tengo todos los pinceles con el alt y todo O sea, a ver ¿Por qué no me cambia esto? El control funciona El shift también El alt es el que no funciona El teclado que se ha desconfigurado el... No, porque luego el alt Cuando hago el pincel Cuando le doy Con el pincel al alt Como para restar Funciona perfectamente Vale Me vais a dejar un segundo Joder, es que... Es que... Me tiene que pasar algo, eh Siempre me tiene que pasar algo Eh... Un momentito Dejarme cambiar a... Estoy apagando un momento Tranquilos Miradme a mí Ya... Ya sé que no... No me miréis fijamente Que igual os hace daño Pero... Un segundito, ¿vale? A ver, voy a guardar esto Joder, es que siempre me tiene que pasar algo así Cuando empiezo, eh De verdad, eh Por lo menos... Sí, sí, sí O sea... Es que además hay una cantidad de cosas O sea... Si algún día hacéis streams de 3D Con referencias Con el panel Aquí en los comentarios Con no sé qué O sea... Hay tantas cosas que esto Que... Abiertas Que es para volverse loco, eh O sea... Antivenom... Uno Vale, bloqueo Venga Estoy guardando siempre esta... Esta cosa que he hecho aquí O sea... No me jodéis Un segundito Vale Cierro ZBrush Lo abro de nuevo Y ya está Y listo Voy a abrir en 6 a ZBrush Y estamos... Nada En lo que cerráis Y abrir los ojos Estamos, eh Sí que joder Muchas cosas a la vez Sí, es que son muchas, eh Por eso tengo muchas ganas Aunque todavía no me compraré, eh Pero... Pero de tener otra pantalla De 4K aquí a la derecha Porque... No por la pantalla de 4K en sí Por la resolución Sino que las... Las 4K Eh... Digamos que... Los... Los... Programas son como más pequeños Digamos ¿Sabes? Entonces me caben más cosas En una misma pantalla Por eso tengo muchas ganas De poner ahí... Una... Una pantalla y cada... 4K para los streams Y así, o sea... A ver ahora ¿Lo estáis viendo? A ver... ¡Oh! Ya funciona Ya está, ya está Ahora con que... Con que lo abra Ya está Ya está Estamos igual que antes Si esto... No ha sido nada No ha sido nada Un traspiés Un traspiés Ya está Perfecto Alchemist Weirdo ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal andas? Vale Ahora... Tío Es que me apetece... Me apetece hacer Un Venom De coña, tío O sea De hacerlo así como En plan Todo bonito ¿Sabes? O sea No voy a hacerlo, eh Vamos a hacerlo en serio Pero... Pero... Me apetece hacer así como... Qué poco de vista salirte de la zona de la confusión Sí, sí La verdad que sí La verdad que sí Joder, a mí me apetece que me iba a ponerme con el... Con el este que te he dicho esta mañana, tío Pero... Ya Me queda un rato hoy, todavía Bueno... Pronto te veremos con ese fijo Es el cuñado, ¿sabes? O sea Hazlo en un ojo grande Hazlo en un ojo grande Y ponle polypaint Y termínalo Ya te digo O sea El cuñado Joder Ahí El cuñado de Venom O sea Cuñado Qué bajo Ya has visto que hacía... Se agotaron las plazas súper rápido Pero hacía Glauco Long y una... Sí Sí Ya lo he visto, sí Bueno, tío Me lo dijo Antonio Cuando lo fui a mirar, tío No quedaba en plaza Sí, tío Lo... Lo vi y... Joder Es que estos... Estos tíos Acaban de seguir con las plazas, tío O sea Ya, tío Era una semanita me parece que era Sí Una... Una ocho horas al día Una semana o algo así Eran 120 dólares o algo así Tampoco era... Sí, no No era Qué mala suerte no haber pillado Bueno Pero... Tú date cuenta que al final Si... Si hace como Grasetti Que después Lo vende por separado Sí, lo vende separado Sí, sí Eso es Al final Con 50 personas ahí Tampoco no hay mucho Mucho espacio para hablar ¿Sabes? O sea, me refiero para preguntarle y tal Entonces Casi que luego cuando lo vende por separado Pues... Sí, a ver si lo vende por separado Perfecto Sí, ojalá, eh Hey, qué tal estás Tío Henrik Muy buenas También esculpiendo Qué bueno, qué bueno Así me gusta, así me gusta Que esculpáis Y aprovechemos aquí el tiempo Todos a la vez Ahí para hacer Cosillas Darmen ¿Qué tal, tío? Nuevo reto Sí, si queréis hacer Antivenom Cada semana Bueno, cada semana Cada directo voy a hacer A una persona distinta Así que si queréis Podéis empezar vosotros también Con Antivenom ¿Vale? O sea, hacer Antivenom Este es el, digamos El reto De esta semanica Así que el que quiera Ya sabe Antivenom Y va a hacer el casco de Mass Effect Que igual va a la siguiente Bueno, el casco La persona El gusto de Mass Effect Pero eso Crespo también Muy buenas Estoy aprendiendo a esculpir contigo Me alegro muchísimo De verdad Muchos ánimos Y ya sabes Todo lo que compartas ahí Con nosotros Pues eso Si necesitas ayuda Lo que sea Pues Cualquier cosilla Aquí estamos Y también Tenéis el Discord Que ya sabéis Que el Discord Puedes entrar Que no hago mucha publicidad Joder Es que soy un puto desastre Con la publicidad Pero ¿Tengo comando? Sí, tengo comando Sí Exclamación Discord Eso es Ahí está Tenéis el link de Discord Ahí directamente ¿Vale? De hecho Joder Es que no he hecho nada de esto Uy Qué desastre soy De verdad Soy lo más desastre Que hay aquí Pero bueno Si entráis en mi canal Voy a entrar en mi canal Un momento Si entráis en mi canal De Twitch ¿Vale? Que antes no he dicho Cuando he presentado El curso que estoy haciendo ¿Vale? Abajo Debajo del video O sea del directo Tenéis los enlaces directos Tanto a Asworld Studios A la página personal Y a las matrículas Del curso ¿Vale? O sea Hay una sección Que pone Matrículas abiertas Curso de figuras coleccionables 2021 Si leáis ahí Encima la foto Os lleva directamente Al sitio ¿Vale? Que es que no lo he dicho Y es que Debería haberlo dicho Lo puse ahí todo bonito Para avisar a la gente Y total Que no aviso Es que soy La leche Esa cara Muy Tim Burton Sí, 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 sí O sea Mola Mola mucho Tío O sea Nunca he hecho De estos así Como más Sí, tipo Tim Burton Así un poco de De coña No de coña Ya me entendéis Como un poco de De risas Pero me apetece Algún día así Hacer Algo tipo Lo que se hace en México De Las calabreas Del día de los muertos Y todas esas movidas ¿Sabes? Lo que os digo Está guapo ¿Ve cómo es el Cuento de los retos? ¿Cómo es la dinámica? Pues la dinámica Es simplemente Que empiezo el directo Como hemos empezado ahora Doy un personaje Que en este caso Es Antiveno ¿Vale? Que tenéis en el título Y Simplemente Un busto De ese personaje En este directo Durante este directo ¿Vale? Así que Ese es el El reto Que se parezca Lo máximo posible A ese personaje Retos rápidos Así Todos en directo Todos Todos con Digamos Con el mismo personaje Y todos ahí a tope Eh Me está ayudando Muy bien El curso de anatomía El año pasado Joder Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo Cualquier duda que tengáis Por favor Pregunta O lo que sea No 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 hay problema Me alegro mucho Que está ayudando ¿Has pensado hacer un concurso Y sortearme Entrar a tu nuevo curso? Sí Sí Lo que pasa que Bueno Por tema Joder Es que Es otra cosa Que tengo parada Ahora mismo Por el tema de la mano El curso He tenido que aplazar O sea El curso que estaba preparando He tenido que aplazarlo Por el tema de la mano Entonces Espero terminarlo A ver cuando lo termino Pero Sí Voy a Voy a esto Es una cosa Es que he pensado Sortear La entrada A los nuevos cursos Sí Es algo De los que De lo que he pensado Buenas Numico ¿Qué tal estás? Muy buenas Aquí todo genial Me voy a inventar Un poco Antivenome O sea Me refiero Voy a hacer un poco A lo random No sé Sin ver Nada en concreto Ni Simplemente ver Como es un poco El personaje Sobre todo La cara Y tal Y ya está Bueno La cara No es la que Tengo que ver aquí Luego me lo curro La cara ¿Qué opinas De las nuevas figuras De Daniel Bell A mí me encantaron Me han flipado Me han flipado O sea Me alucinan El Carnage Me parece alucinante Y el Doctor Doom También Lo único que yo le quitaría Al Doctor Doom Lo único Sería el estandarte Del fondo Porque Bueno Para los que no sepáis A mí me gusta Que las bases Sean bases Más bien pequeñas Que predomine Digamos El personaje Entonces El estandarte Al ser tan alto Como que le quita Un poco De Clase Como menos poderoso Al Al Doctor Doom Entonces Yo simplemente Le quitaría el estandarte Y ya está O sea A mí el Doctor Doom Me flipa O sea Me vuelve loco Y el Carnage Me encanta O sea Poco que decir Del Carnage He acabado un proyecto Y lo ando subiendo A todas partes Hoy toca Antivenom Si eso es Pues nada Oye Súbelo por ahí También Ya sabéis Que cada vez O sea De vez en cuando Entro ahí En el servidor De Discord También Súbelo por ahí También Y Y guay Tío Muy guay Nice blocking Te gusta Un saludito Tío Ay Dios La cabeza Es lo máximo Ah Lo subí también Vale Ahora lo veré Luego Le he hecho un vistazo Bueno Le he hecho un vistazo A ver Que habéis puesto Por ahí En cual has puesto En Twitch No Supongo que no Wips Ah mira Aquí Jorge Andrés Ha subido ahí De Invencible Muy guapo Compartiendo aquí Timelapses Me juzgo Ha subido ahí Un esto Un timelapse Vale Que guapo Los timelapses Están muy guapos Para ver Ah mira Joder Ha subido ahí Un timelapse También Reyes De De como está haciendo Al Al este Al como Godzilla este De No sé como se llama Pero Vale A cual has subido Espera Cual es tu nombre De usuario Que igual lo vi De hecho yo comenté En ese Es que a veces Me vuelvo loco A los nombres de usuario O sea Lo siento por eso Ehm Cual es el nombre de usuario Lumico Tienes el mismo nombre Lumico Así O tienes otro nombre de usuario En discord Lumico Joder Es que A ver Has puesto Wills A mi no me escale Creo No sé que la haya puesto En general Si Es que estoy mirando Y no me sale Espera un momento Saigan De user No Retos Diego Lanchero Ay No te veo No te veo Lumico No sé No me sale En Wips Ni nada Lumico No 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 me sale No No sé En cual hablas Puesto Tal Pero No me ha salido Ah vale Si En Portfolio Sergio En Portfolio En Portfolio Compartiendo Portfolio Ah Compartiendo Portfolio Vale 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 Joder Si Está muy guapo A ver Si Joder Está guapo En donde has hecho el render A ver Pones por aquí Donde está hecho el render En manga De Keyshot Vale Está en Keyshot Hecho Joder Que guapo Tío Muy guay Muy guay Ah no En Blender Abajo pone Keyshot Y Keyshot y Blender O sea has usado los dos Ah has usado los dos motores Ah que guapo tío Que guapo Muy bien Que bien Que bien Eh Ness Blocking Lo subí en disco también Peña Carrello Que tal estás Que es eso anti-venom No lo sabes Pues anti-venom es Digamos El El anti-venom O sea de Spiderman O sea lo que El que hace frente Digamos a A Venom El anti-venom Entonces Pues eso Es un personaje De la saga De Spiderman Ya sabéis Venom Carnage Y ahora es anti-venom O sea Que por cierto Hablando de Anti-venom No se si tu has jugado Al juego Edge of Spiderman Edge of Ay ¿El Edge of Time ese? Si Edge of Time Si eso es He visto un par He visto un par He visto un par de cosas Pero no he llegado a jugar nunca Pues Está guapo Y sale anti-venom Justo por eso me acuerdo O sea Si si He visto alguna cinemática Creo que justo He visto alguna cinemática Pero de la parte Tardía De los juegos Pero bueno No pues eso Te recomiendo Tío Echarle Y a todos Echarle una partidica O sea Está Está muy guay Y ahora tío Que está súper barato En Artestation Están los resultados En Si estoy viendo En Artestation Si Estaba viendo Tus rendes En Artestation En tu post Ahí está Vale ¿Dónde estabas mirando? Si no era el lugar Adecuado para la próxima Ah no O sea No Compartiendo porfolio Está bien Pero yo compartiendo porfolio Lo entendía más como Eh Presentarte Como decir Eh Hola soy no se quien Y aquí tenéis mi porfolio Como en general En mi porfolio Pero Eh Yo por ejemplo Esto pondría en En A ver En que Eh Si bueno O en general O Bueno es que no es un WIP Claro es que no es un No no Igual está bien puesto Claro es que yo En WIP Claro WIP es Work in progress No es No es terminados Creamos Creamos un canal Que sea de De Todo Eh Si Si Crear un canal De trabajos finalizados O alguna A una movida así Es verdad No me hago cuenta Que no había Un canal de Trabajos finalizados Así si Ya se sabe Si 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 No Eh No perfecto eh Es que ya te digo Estaba del todo Yo estaba convencido De que habría Un canal Para entrenar Porque claro WIP es para WIP Es lógico Lógica aplastante Perfecto tío Muchas gracias Vale a ver Que Que pose Hacemos a este A ver Vamos a ver Bueno espera Primero voy a sacar Un poco la La tripa y así Aunque sea un blocking Como super básico Para poder posarlo Un poquito Decente Vamos a quitar los brazos Un momentito Así Y que tal Estos días No he visto streaming Últimamente No La verdad que Últimamente Ya os digo eh Últimamente Con la manica Un poco regular Y tuve un trabajo Un encargo Y Y eso Y que Me jodió un poquito La mano Hace un par de semanas Me parece Y bueno Un poquito con Con dolores Y tal Ahora Está un poquito así Así eh Está un poco sensible La verdad Pero bueno Voy a intentar Hacer lo máximo En cuanto a esto Y bueno A ver que A ver cuanto aguanta O sea que Conocías el truco De pasar el detalle De una subtil Con detalle A una Con menos Con menos posada A ver yo Como lo haría Haría con displacement map O sea Pero hay alguna manera Así de pasar De una a otra O sea Si tienes la misma Baja resolución Con el mismo Con las mismas V Sacas El detalle De la posada O sea De sin posar Y la pones Con un displacement map En la posada Eso Eso se podría hacer Por ejemplo Pero Pero Vamos No se si es eso Lo que Lo que Lo que Has descubierto Tú Yo vi que hay Un Un pincel De Un pincel De ¿Cómo se dice? De proyectar Para en vez de proyectar Entrar a esa La tool Le proyecta solamente Por donde pincias Como si fuera un morfe Ah si 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 he visto Si Esa he visto Si Ese pincel Está guay No se si lo vi No se si lo vi Con Daniel Bell Si Si O no No me acuerdo Con quien lo vi La verdad Si No es una cosa Que suelo usar mucho Porque cuando quiero proyectar algo Simplemente hago una mascara Y proyecto la zona que quiero ¿No? O sea Por ejemplo Si si No suelo utilizarlo mucho Pero Pero está Está guay Para algunas zonas Así en concreto Te sigo Que no te tenía Y lo de Muchas gracias Tío Lumico Y lo de Lo de la mano En serio Si si Es que Claro Cuando son Trabajos profesionales Me refiero No puedes dejar el trabajo A medio de hacer Entonces Fuerzas y fuerzas Y la verdad que Fue un Un poco Un poco trambólico Y bueno Pero bueno No pasa nada O sea No pasa nada Peores cosas Hay Y Bueno es una putada Pero Hay peores cosas Así que Vamos a alegrarnos De lo que tenemos Y Más o menos Apañarnos Con lo que tenemos Si no Se vuelve muy difícil ¿Qué es un Displacement map? Displacement map Es esto de aquí abajo A la derecha Displacement map Que es un mapa Que te genera El detalle ¿Vale? El relieve Del detalle De tu modelo Entonces Si un mismo modelo Tiene las mismas V Y La misma geometría Tú El detalle De esta Lo puedes pasar A otro mismo modelo Que esté posado O sin posar O lo que sea ¿No? Porque tienen La misma V Todos los modelos Entonces Está genial Pues esa parte Vale 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 Entonces Vamos a hacer Una cosita aquí Pues así como La hacemos así Con la mano Así delante Buah Está bien guapo Así como Y la otra detrás Igual así como Girado Vamos a probar Lo primero voy a duplicar Y voy a dejar aquí Como la copia Por si acaso Y vamos a empezar Con esta A ver Vamos a Hacer así Por ejemplo Something like that A ver Y esto por ejemplo Le subimos el brazo Por aquí ¿Cómo sería? Sería el codo Por fuera Vale El codo por fuera Algo así Así Como siempre digo Por favor No juzguéis El trabajo Por los primeros minutos ¿Vale? Como siempre digo Que ahora Todos al fe Y le hacemos un poco más Así como Echado hacia atrás ¿Sabes? Como Ahí así Así como Y más trapecio Más Así así Que buena Vale Y el otro brazo Por ejemplo Para atrás ¿No? Como un poco Para contrarrestar Un poco su Para contrarrestar Un poquito El otro brazo El otro brazo Y este también Se puede hacer incluso Este también así Ya Perfecto Perfecto Increíble O sea Increíble Que obra maestra Voy a ponerlo como criptomoneda Ya O sea Como NFT Y a venderlo Increíble Me comió una salchipapa No es eso exactamente Si quiere este paso El enlace Sí, claro Sí, sí Calurado Pasa, pasa Sin problema A ver Ah, flipenormals Vale Tiene ahí el Ahí posado Vale Con un layer Ah, que copia El layer A Como que le copiaba El layer A mí me suena A mí me suena Intentar haber hecho eso Sí, que importa El low poly De alguna movida Sí, sí 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 Hostia, pues Es una Es una buena manera De esto O sea Voy a Ya voy a probarlo O sea No Yo lo intenté hacer Y no funcionaba No funcionaba No sé si es que lo parchearon Con algún Con alguna versión De Zetabrus O que no me entere yo De cómo se hacía Una de las dos Ya Pues ya probaré Es probable que sea lo segundo O sea Próbalo Adelante Próbalo tú Sí, simplemente por Echarle un vistacito Pues A ver A ver cómo sale Me gusta esta cara Me inspira confianza esta cara O sea, la verdad Si os digo la verdad Me inspira confianza Esa cara De hecho No No digo que No voy a hacer una versión De antivenom así O sea Mardito Mándale La foto a los de Sideshow Y dile Si quieren hacer una Premium Formal Es que Me va a hacer algo así como Mardito Me quitaste la comida Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Y Ah, y Lekstar Un saludito Que no te ha salvado Que has puesto un comentario Pero no te ha salvado No sé a lo que te refieres Lumico En qué parte estaba No sé Interesante No lo conocía Sí, está guay Los displays map Está guay Aunque yo siempre Os voy a recomendar O sea Que si vais a posar Un personaje Lo reesculpáis posado Más que nada Porque os va a quedar Mucho más natural Y ya sé que al principio Era como un poco pereza Porque tenéis que romper todo Pero es mejor Mira Romper como he roto yo Al principio Cuando no has hecho nada todavía Y así te hace menos daño ¿Sabes? O sea Y por lo menos Pues No No te hace tanto daño El romperlo Ahí Un poquito más a la izquierda Increíble Y voy a Yo creo que Voy a duplicar esto Voy a bajarlo abajo Y vamos a hacer las piernas Un poquito como blocking Y voy a hacer busto Pero ya Ya empiezo a complicarme la vida Y es que siempre Acabo igual O sea Es que Siempre acabo igual La palabra busto Está baneada En este canal Sí, sí, sí O sea Es increíble Busto significa full body O sea No lo sé Para nada Es que siempre hago lo mismo Te juro O sea Qué pasada Vale Es que me mola Tío Hacer como Tema de estatuas O sea Como posados Y tal ¿Sabes? O sea Mola Ay Mola mucho hacer Esas Son movidas Me comí una salchipapa Dios Estoy con eso En la cabeza Ahora Con cada cosa Que hago aquí La cosa mejor Madre mía Ay Que se me han juntado Aquí los dos Ay Ya está Y este echamos Para atrás Igual así Como más abierto Ah Hago una movida Así Simplemente estoy bloqueando Un poco O sea No No tengáis tampoco Muy en cuenta esto Luego sí Si me da por hacer Los pies Y las piernas Y tal Ya lo sabe Pero ahora mismo Vale Increíble Vale Este vamos a llevarlo Un poquito más Un poquito más arriba Es que parece que está corriendo así No creo que esté corriendo Ya Vale Vale La foto va a ser Así literalmente No sé por qué estoy haciendo ahí El otro Pero bueno El inicio del trabajo Si no es Con un base mesh Es zona Morphaline Sí A mí me encanta Desde el principio Sin duda Haces igual que yo Ruidos cuando Posas un personaje Metiéndose en el personaje Sí tío Sí Es que la verdad No sé Me meto bastante en el personaje Tal y como dices Es Empieza a hacer ruidos raros No os asustéis O sea No quiero crearos Ni un trauma Ni nada parecido O sea No os asustéis Con mis ruidos Porque me da La sensación de que Ahora el pincel Está como más fuerte O sea No sé Está como un poquito más fuerte Vale Bueno Vamos a pasar ya A cosas serias Un poquito ya Un poquito más A cosas serias Se ha acabado El momento happy Vamos a ir un poquito ya A cosas un poco más Guapas Un poquito más guapas Buenas tardes Gente maravillosa Currujai ¿Qué tal estás? Se ha pasado el soldador Que hace tiempo que no podía entrar Otro día me quedo Se ha pasado Perfecto tío Javi Pues nada Un saludito Y que vaya bien todo Vale A ver si nos vemos en otra Poca broma Si haces una publicidad En meme Podrías conseguir vender El país ya terminado Hostias Pues Tampoco te diría que no Que se han comprado Cada cosa Últimamente Que da hasta miedo O sea que No te diría que alguien No lo comprase por los memes Y porque le sobra el dinero Por supuesto Que eso siempre Siempre es importante Lo malo es que me concentro mucho Si hablo demasiado No sé ni lo que estoy haciendo Y si no A ver Vamos a ver Que tenemos por aquí A mi me ha funcionado Tengo la versión 2020.1 Lo probaré A ver si funciona Hombre Es raro que metan una implementación Así de buena Y lo quiten de repente Es raro Pero también Eso puede que sea Que la caga yo Eso tiene que funcionar No pero bueno Ya lo veremos A ver si Puede ser Pero igual Lo han quitado Por algún motivo Igual Porque yo que sé El rendimiento O alguna movida O alguna cosa así Puede ser Podría ser Podría ser Ja 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 Cada vez que hago directos Estoy sobre excitado En el sentido de alterado Claro 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 Te creo ¿Qué más tenemos por aquí? A ver qué comentario es más Ahí ya no me acuerdo No pasa nada Vale perfecto tío En mi caso me gustaría Hacer personajes de animación Así que me interesa Hacerlos en pose Y luego Claro sí 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 Eso depende De esto Cuando digo anti-venom No tenéis que hacerlo en pose O sea Si queréis hacer el reto O sea Me refiero que Yo estoy haciendo en pose Porque me mola y tal Pero bueno También Hacerlo en pose Da menos tiempo O sea que hacerlo En simetría Entonces bueno También es un poco Suicidio Por esa parte Hacerlo aquí En tan poco tiempo O sea Oye Me vais a permitir Ya sé que es un poco Es un poco trambólico Pero me vais a permitir Poner un pequeño texto aquí Vamos a poner Promo Vale Voy a poner a la derechita Así Sin que moleste nada Vale Voy a poner Sobre el curso A ver ¿Qué pongo? ¿Me ayudéis todos a ver qué pongo? Eh No sé Esto es hacer promos Sobre ¿Habéis visto algún promo Tan chapuzo como el mío? O sea Es la hostia Pon un comando Con el bot Y pon ahí Arroba exclamación Para O arroba O sea No No Pero justo Sí Justo debajo Hay una imagen Para clicar Para ir directamente Pero simplemente Matrículas abiertas O lo que sea Matrículas abiertas Del nuevo curso En Ashwood Studio Punto Ahora Ya está Simplemente ahí Ahora lo quito Tranquilos Ya sé que estáis viendo Esa cosa Y os estáis asustando A ver este Si es bonito Este es bonito Ay dios Espera voy a subir un poco el tamaño Que se ve como El orto Lo pongo aquí abajo Sin que moleste demasiado ¿Vale? Bajo un poquito así Algo más pequeño Ahí Y bajo un poco la opacidad Para que no moleste ¿Vale? Para que no Para que no os moleste Bueno Ahora otra vez ¿Cómo se baja la opacidad? ¿Cómo se? Este momento propio Es ¿Cómo se baja la opacidad aquí? Aquí, aquí Opacidad, opacidad Esto, esto Vale Ahí ya está ¿Vale? Muchas gracias por Por permitírmelo Vale Ahí está Pustas Vale ¿Qué más? Siempre Pero no pasa nada Antiveno Mi italiano Sí, totalmente Es Antituto Pavaroli Ay, Dios Italiano Ahí estamos Genial Aquí se cortaría un poquito Vale Ahora Me he pasado tres pueblos Yo con la mandíbula Así que Voy a hacerlo un poquito Más pequeña Así Ensancho un poquito más Porque aquí normalmente La mandíbula suele ser un poquito Más ancha así Y luego va Hacia fina ¿No? Y luego aquí igual a veces Se ensancha un poquito O se hace alguna Movida ¿No? O sea Esto es tipo dinosaurio Así como un poquito Ese Ese rollo En mi caso Me gustaría Ah, sí Joder Me he saltado antes En los comentarios ¿Cómo he definido las proporciones De las piernas luego? Siempre he tenido algo Cuando esculpes sin simetría No, las proporciones A ver Yo normalmente Lo suelo hacer un poquito A ojo El ojo se va haciendo Un poquito a la proporción Pero También Cojo una barra de medir Digamos O sea Cojo la cabeza Y la pierna Por ejemplo En superhéroes Unas cuatro cabezas Tres cabezas y medio Cuatro, cuatro cabezas y medio Pues Eso Vas midiendo por si acaso Más o menos Pero Suelo dejarlo un poquito A ojo Porque luego también La rotación De 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 la rodilla Y tal Hace que se acorte un poco la pierna Entonces Es un poco difícil De En esa Por esa parte De De medirlo ¿No? Pero Pero eso O sea Primero a ojo Y después Para certificarlo Digamos Pues Le Le mido un poquito Con Con Ese tema De proporciones Me recuerda A la película De Venom Cuando sonríe No sé por qué Hostias Estoy muy alterado Lo siento Peña No he tomado nada Ni os juro O sea No a las drogas Y a nada No sé qué me pasa hoy Estoy muy alterado Vale Supongo que sea Anti-Venom Que me pone los nervios ¿No? O sea La actitud Anti-Venom Ahora sí Vale Vamos a colocar De nuevo las Los dientes Un poquito Porque Vamos Es que están tan mal Colocados Tío Joder Esto te pasa a ti Que Estás con el Si Si tienes abierto El Transposed Te va a dar Sí Eso Me da una rabia Te juro O sea Además Haces con tu Z Haces de nuevo Y te hace de nuevo ¿Sabes? O sea Es como Desesperante Yo lo que hago es Usar Un shortcut De un pincel Y se quita Sí Pero es que a mí A veces no Por eso O sea Yo normalmente hago El shortcut Pero a veces no Entonces le doy a la Q ¿Sabes? Lo de draw Y tal Entonces ahí Ahí se Se quita a veces Bueno Luego Esto es La cabeza un poquito Más fina y tal Pero Y ahora Después Ah Siempre tengo esa duda Cuando es Ah Sí Buenas Con todos Carlos ¿Qué tal estás? Me tocó pasarme con Daño Mesa ZRMS Y era Solo Pular la D para subir Sí Cuando estás con subdivisiones Tienes que darle A la subdivisión A tope O sea Hay que darle No hay No hay otra Vale Ya sí que ahora Esto no Está teniendo Una pinta horrible No pasa nada Como siempre digo Esto es el comido Vale No pasa nada Veréis Bueno a ver Tampoco me va a dar tiempo Y más como Tal y como estoy Entre que me atasco Entre que Que he tenido que reiniciar ZBrush No sé qué Tal No me va a dar tiempo Pero veréis Como al final del directo Ya parece otra cosa Se hace un poquito así Pla, pla, pla Así Perfecto Increíble Vamos a tope Jefe de equipo Vamos a ver Vamos a ver A ver Que ponéis por aquí Por qué Porque pulsaba Control D Y salía error Ah sí Que tenías que subir Con la D Sí Claro Eso es Eso es Exactamente Exactamente También me estoy fijando Que igual Voy a subir Bueno Subir o bajar Lo otro O sea que también puede ser Bajamos esto Un momentito Esto y los dientes Así Bajamos un poco A ver Y lo miramos Y si miramos Hacia abajo así A ver ¡Wow! Ahí, ahí, ahí Ahí Sí señor Ahí me gusta Ahí me gusta Ahí impone Parece que me han salido Cuernos Ostras La realidad está cuernos Estaría guapo Hacerle cuernos Joder Ahora aparecen gatos Tío De estos cascos Que se pueden Modelar Modelar De unos cascos Races rápido Esto con Con la oreja Sí, sí Parecía eso Le haces Ctrl Z A la cara Vuelves a la otra Vale Tan 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 Chata Tan 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 � Parece que está diciendo Una vez me he comido esto Hostia, es que soy Gilipollas, tío, siempre estoy con estas tonterías Disculpa a toda la gente Yo muchas veces cuando estoy esculpiendo, tío Me pongo yo mismo la música en el cerebro, tío Como que si estuviese, no sé Estando ya en una película el bicho o algo así Me hago yo la misma película, tío Menudo suplicio hace mal Si, la verdad que si Cuando no tienes tiempo La verdad que es Wow, ¿tiene manos o tiene garras? Ahora estoy pensando Tiene garras, ¿no? Si, tiene una especie de De Si, unas uñas, así como unas uñas Si, estoy viendo Si, tiene como Si, 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 si Es más largo de lo normal Si, vamos a hacerlo un poquito más largo Y la última falange Es como que tiene alargado aquí el Si, como que tiene Algo así, más o menos Voy a ver si esculpo un poco Perfecto, tío Menos mal que te conocemos Si, si, si Si no me conocéis Yo creo que alguien Me lleva al psiquiátrico enseguida O sea, te juro que Este hombre no está bien Por favor, tratenle bien Quiero que se recupere No sé si tiene una especie de garras ahí Algo Algo así Perfecto Eh, por cierto Ahora estás en modo modelado común O estás modelando Streameando solo ¿Cómo? Estás modo modelado En común ¿Estás modelando Streameando solo? ¡Ah! No, es que Jesús está con trabajos Que no puede enseñar Así que Así que eso Simplemente está con nosotros Acompañándose el sentimiento aquí Con nosotros y Y Sin más Pero sí O sea, estamos modelando los dos Pero Pero Son trabajos que no No puedo enseñar Entonces Pues entonces No puedo enseñar No podemos enseñar Vale, así ¿Cuándo salió el halo? Ya No sé ni cuándo sale el halo, tío O sea, tantos cambios que han pegado Ya No sé ni Yo quiero probar el multi eso, eh A ver, empecé Vas a probar Sí, a ver, supongo Es gratis El multijugador es gratis Ah, coño Es verdad Es gratis, sí Es verdad Cierto No me acuerdo Que era gratis Sí Nunca he sido muy de multi De Halo, además De la campaña Pero No, a ver, sí Yo ya te he dicho Que he jugado A un par de ellos Y poco más Pero Pero eso Ya que es gratis Pues una partida O Halo, sí, sí Sí, sí Voy a aprovechar todo lo que haya gratis Totalmente Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Sergio, a ver si puedes echar un cable Claro, sí, tío ¿Qué tienes? O sea ¿En qué? O sea Dime Dime en qué O si quieres Algo No sé Ni café Ni café Ni café El qué Ni café Me he perdido Es que a veces Como leo un poco más tarde En los comentarios Se me va un poco la José Ignacio ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas Uno Ahora el dos Ah, vale Ah, en los dedos Juan Warzone Lo jugué un día Pero Bueno, estuve Juego en varias partidas Así Para echar una partida Con amigos y tal Pero no La verdad que no No juego mucho Warzone Es que el problema Es que tengo Tengo tantos esto Tantos juegos Pendientes y tal Que es que Meterme con los multis La verdad que no No me suelo meter mucho ¿Dónde he metido yo? Ay, que no he movido esto El cacharro este Que no lo he movido Eso es Esta es como la La pielecita Que tiene aquí Entre Ah, sí Aquí estoy viendo No sé si es Depende del diseño Estoy viendo muchos diseños Diferentes aquí De De antiveno No sé Lo voy a hacer un poco Con la barbilla Más pequeñita Incluso igual Más acabado en puta Así como Como que tiene perillita A ver No sé Me invento un poco Eh No me juzguéis Por favor Me pide que esto Sea un poquito Más arriba Todavía Todo esto Ahí Vale Mucha gente que me dice A mí me relaja la retopología Sí Yo conozco A gente que le gusta Retopo A mí no No, no A mí tampoco Es mala para la salud Está guay Por la parte de que es como un puzzle ¿Sabes? O sea En plan Es en plan puzzle Y eso está Guay Pero cuando Tienes ganas de esculpir Tío Estás perdiendo tiempo ahí La verdad que Aquí es matador Aquí está Ya quité un poquito La borbilla Me he pasado Tres poros La borbilla Vale, a ver ¿Qué ponemos por aquí? ¿Qué haces? ¿El traje de cazafantasmas ahora? ¿Cuál? De la nueva De cazafantasmas ¿Cuál es la nueva? ¿La de los críos? No, sí ¿Cómo se llama? Más allá Se llama El 3 de diciembre Es que hay una ocasión Con niños Tío Buen momento Para confesar Que no me he visto Ninguna peli Que haces Adiós Pero no lo digas Aquí No No Joder Pues joder Ayer hablando con un colega Tío Me han entrado ganas de ver Demolition Man Tío Que Ya sé que no lo has visto Tampoco O sea Si cazafantasmas Si cazafantasmas no lo has visto Este tampoco lo has visto Vaya Que me ha delatado Ah Mira el prota del de El prota de guardiadas de la galaxia ¿En qué? ¿En cazafatarnos? No De malísimo ¿De guardiadas de la galaxia? ¿Qué? Espera Me estás botando ahora mismo la cabeza ¿Qué está pasando? Que sale Si no es Tereza Lo saben guardiadas de la galaxia 2 ¿Dónde? Si yo no he visto la película Y no me ha ¿Dónde sale? Me voy a hacer la gracia ¿Sale? Sí, sí Eh Hay un grupo Que son como los guardianes originales O algo de eso Hostia Y sale Silvester Estalón Y no me acuerdo Son 2 o 3 Hostia Ahora mismo lo estás dejando frito Porque es que No me acuerdo No me acordaba que salía Si yo estestaba Sí, espérate No me acuerdo Estoy vendiendo STL En un modelo que hice A ver si te Si puedes dar un retweet Claro, tío Claro A ver Dale Ahí está A tope, tío A tope The ghost is lost Honk eterno Ahí está ¿Recomiendas Blender para sacar renders A modelos con mucho poligonaje? La verdad que Espera Blender para sacar renders Con modelos con mucho poligonaje La verdad No sé si Si para eso es mejor Keyshot o Blender Eh Hombre Eh Está muy guay O sea, está muy guay La verdad Pero Keyshot por ejemplo Igual es más fácil De sacar un render Lucido ¿No? Porque es Es como Metes dos luces Tal Y sale muy Muy guay ¿No? En cambio en Blender Pues igual tienes que toquitear Un poco el material Tienes que Es un poquito A ver Entre comillas Un poco más complejo Pero Pero eso O sea Que se puede hacer con cualquier Sí O como Eh Iker, tío ¿Cuánto tiempo? Nada Como dice Iker Con marmoseta Ahora mismo es cojonudo O sea Ahora mismo Marmoseta también es Es la hostia O sea que Que podéis mirarlo Yepa ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿En dónde andas, tío? Iker A ver Vale, es que esto Esto mola mucho, tío Hacer Los Venoms Y todas estas movidas, tío Luego le pones Las babicas por ahí A ver si Está de puta Las babicas Le dan su toque ahí Ahora Ahora que estoy pensando La parte superior de la lengua Va por dentro Fuera Igual por dentro Me gusta más Me gusta más por dentro Espera, ¿dónde estoy? Me he perdido Vale, este es por aquí Este es por aquí Así Así Genial A ver Gran película Sí De señores talones Grandísima Es un pirata El líder de los Ravengers Como si fueran los guardianes originales de los cómics Hostia Ahora mismo Me he quedado Os juro que me he quedado en blanco O sea Me he quedado así como ¿Qué cojones? O sea Es la misma película ¿Es la misma película o...? No, la segunda No, digo Es la misma película que he visto yo O sea Como expresión Ah Ahí es la primera película Sí Tengo que verlas otra vez O sea La verdad que Tengo un poco olvidadas Las pelis Así Vale 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 A ver Así Dios Es que me concentro Y me callo Cabe la leche Me concentro Yo llevo ¿Cuánto llevas de ir? Esto lleva una hora Yo llevo callado la hora entera Joder Esto de la Esto de la red Está jodido A ver Vale Vale A ver A ver ¿Qué ponemos por aquí? Gracias a ti por el retweet No, hombre Tío Encantado Tío Eh Buenas ¿Qué tal estás? Muy buenas Pues este año estuve estudiando Y ahora mirando Bueno, esto dice una nueva Pues este año estuve estudiando Y ahora mirando Empresas Dejé el barquito de lado Y ya Ya lo he retomado Joder, perfecto Tío Perfecto Y que has estudiado En Madrid O en algún sitio de estos O en Barcelona O has hecho online O Bueno, ya estuvimos hablando Sí, alguna vez Sí, sobre Sobre lo que estás estudiando Y tal Buah, tío Es que tengo una puta memoria De pez, tío O sea ¿Qué tal? mejor que necesitar seguro psicológico para dejarle las cuerdas pero no pasa nada ánimo tío porque va a ser bastante duro joder ya tengo ochocientos millones de one the coin joder lo siento tío lo siento de verdad os prometo que le voy a dar uso por favor en cuanto quite varias cosas os juro que le doy uso ya se tenéis toda la razón de verdad tenéis toda la razón soy un puto desastre con los coins de twitch y todas estas movidas osea joder tengo que hacer fundamento sabes algo de tasio joder me parece que se fue a saló ahí está currando en una discoteca o no se que y está ahí está ahí a tope tío jajaja ahí con la discoteca a tope esta es su salsa es su salsa ahí le le molan esas cosas jajaja se fue no se si en mayo o cuando se fue junio junio pues finales mayo principios de junio algo así me parece que se fue y y eso no he encontrado nada detrás de todavía ¿no? no no pero 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 bueno tampoco le he visto ahí buscando o sea me veo está ahora trabajando está haciendo curros ahí muy guapos y y eso yo creo que le falta el ponerse ahora a buscar ¿no? un poquito y y mandar a sitios y hacer bueno un poquito de de búsqueda pero bueno los los veranos suele le suele gustar despejarse un poco como jajaja le suele gustar despejarse pero bueno mientras luego venga a tope cuando venga pues a tope a tope jefe de equipo ¿no? 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 Vale Igual vamos a bajar un poco el brazo Porque está tapando toda la cara Necesito una clase tuya Sobre búsqueda de empresa Si tienes tiempo de... Si, si, claro, claro Si No tiene tampoco un misterio brutal O sea, me refiero que Sobre todo, lo primero Portfolio, eso, lo primero Lo segundo, inglés Y... Y lo tercero El esto El buscar empresas interesadas Por ejemplo, en las empresas en estratos Aunque las empresas que están en estratos Normalmente son trabajos de mierda No tratan trabajos Sino que tiene condiciones de mierda Entonces, en Artstation Tal Buscar en las empresas en Instagram En LinkedIn también, por ejemplo Si entras, por ejemplo, en un tío Yo que sé, que trabaja en un sitio Pues normalmente en recomendados Tiene su empresa Tiene tal Entonces Preparar el portfolio Hablar inglés Y empezar a mandar a Tok Cristo A Tokiski Y entonces te irán haciendo entrevistas de trabajo Siempre que les guste tu portfolio Por supuesto Y ese En las entrevistas de trabajo Sobre todo tener en cuenta Tener muy claro Cuanto quieres cobrar Si estás dispuesto a moverte Evidentemente Si estás dispuesto a moverte Tienes muchas más posibilidades Que si no estás dispuesto a moverte Eso Evidentemente Y Y generalmente Es un poquito eso O sea, depende de la empresa también Pero generalmente Es Es un poquillo Eso Aunque ya hablaremos más concretamente Tú O sea Un día tú y yo Tío Pero Pero generalmente Porque si vas a una entrevista Bueno Si no le gusta tu trabajo Directamente a la entrevista No creo que se haga Pero Si vas a una entrevista Y tú Te faltan Por ejemplo Si vas a hacer videojuegos Y te faltan retopos Te faltan nubes Te faltan tal Evidentemente Lo que te van a decir es ¿Y dónde está todo esto? O sea, ¿cómo me demuestras a mí Que sabes hacer todo esto? Entonces Tienes que demostrar Lo que sabes Y para eso pues Como digo En el porfolio Tiene que estar todo Bien estructurado Y Y toda movida así Entonces simplemente Sería Es un poco eso El porfolio Y Hablar inglés Por supuesto Lo más fluido posible Y Bueno Aunque yo cada día descubro Que los artistas Que más llevan en empresas así Hay artistas Tío que no tienen Ni puta inglés O sea Pues nada O sea Menos que yo Y eso es decir mucho O sea Entonces Pero bueno Claro Son tan buenos Que les da un poco Igual el inglés O sea Llegas a un punto Tío que si eres Messi Y no hablas Inglés Da igual O sea El Manchester City Te va a querer igual O sea Aunque no hables inglés Entonces llega un punto Que depende de quién eres Y el nivel que tienes Pues bueno Te dicen Oye Me la sur Generalmente las empresas Que te buscan Bueno Depende Cuando llegas a un nivel Si Generalmente Las empresas te buscan Pero hasta llegar A ese nivel O no Ya no solo nivel De esto Nivel artístico Sino muchas veces Nivel también De que seas conocido En las redes sociales ¿Sabes? Eso No debería Pero cuenta mucho Que seas conocido En las redes sociales Porque claro Para ellos es publicidad Gratis también O sea Cuando tú posteas Algo de ellos Para ellos Es publicidad Entonces Ya dicen varios Tío Que eso importa muchísimo O sea Bueno a ver No es lo primero que buscan Pero que sí Que importa O sea Que Que tengas una visibilidad En las redes sociales Entonces Eso hay que trabajarlo Día a día La visibilidad En las redes sociales Hay que subir muchos trabajos Y demás Bueno ya sabéis Cómo funciona todo esto No hay No hay mucho que decir Ahí y tal Pero Ya sabéis cómo funciona Todo esto Todo esto Lo único que hay que enfocarse Es mejorar el portfolio Sí eso es Y aparte de mejorar Como digo Muy importante El darte a conocer O sea Que tú Luego puestas En un portfolio de leche Pero igual La empresa No te encuentra nunca Por esto Por simplemente Porque Eso no te encuentra Porque no has salido En búsquedas O lo que fuera O sea Que muchas veces Son casualidades Cuando te encuentran O sea No os creéis Que muchas veces Es como Le has salido ahí Por casualidad Y Y te encuentran Yo ya os he contado Mil veces Que por Youtube Vamos Que me han Me han llegado Muchos trabajos por Youtube Cuando yo Para ratos pensaba O sea De hecho Ya veis un poco Lo bestia que soy hablando Y tal En Youtube Porque es un poco Informar En plan hobby ¿Sabes? Pero luego Sin esto O sea Sin querer De repente Te llega ahí ¿No? O sea Es como que Tengo profesionalmente El El Artstation Y tal Y de repente Me llegan de Youtube ¿No? O sea De un sitio Que ni te esperas ¿No? Entonces Todos los sitios Que te vayas a conocer Muchísimo mejor O sea Muchísimo mejor Por supuesto Vale Eh Unito Inglés Bien Porfolio Al final De verano Creo que también Y bueno En un tiempo Y ahora no se hizo Si si Tranquilamente Vamos Tu prepara bien El porfolio Deja todo bien Claro O sea A lo que Quieres dedicarte Si es videojuegos Eh Ya sabes Todo el tema UVs Bien ordenadas Todo el tema Retopologías Todo el tema Bueno Todos esos temas Que ya Ya tu sabes Pues Pues eso Bien preparaditos Que se muestre perfectamente Que tu sabes Que controlas de eso Y Y adelante Y texturas Render en tiempo real Iluminación Bueno Todas esas cosas Ya sabes perfectamente A lo que Lo que me refiero Entonces Todo eso Bien preparadito Y si tocas algo de Z Pues mejor que mejor No para hacer personajes Sino para hacer high polish De elementos Y tal Eso es otro Otro plus Ok Gracias por ver el video. 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 Es bueno, lo lógico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al principio cuesta similar eso, ¿no? O sea, que hasta que lleguen los trabajos cuesta similar. Que es por tu culpa, ¿no? O sea, que no eres suficientemente bueno todavía o lo que fuera, ¿no? O sea, en cada caso hay algo diferente, pero... Es eso, ¿no? Me hacía mal, me daba mucha pereza, LinkedIn, Artestation, bien, Instagram, PS... Así que... No, tío, Iker, no... Me gusta más la animación, la verdad, los juegos, pero el 3D es realmente parecido al 3D, así que... Eh, joder, no, 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 pero no te quites, tío. O sea, un saludo, Iker, tío, pero no te quites, tío. O sea, las redes sociales. Es totalmente innecesario. Totalmente innecesario. Para darte a conocer. Y un saludo de esto, tío. Master Walder, create un reto de Pokémons. Ostras, pues, igual un de Pokémons cae, yo qué sé, eh, alguna semana de estas, eh. No os digo que no, eh. Un Mewtwo así... Cuidado, eh. O un Pikachu, eh. Cuidado. No diría que no, eh. Diablo me banea del canal, sí. Ay, Dios. No has visto Pokémon. No, ya, ya. ¿No te gusta Pokémon? No me gusta nada. No me puede gustar menos Pokémon, tío. Ay. Ahora mismo, todos del canal estamos aquí con un dolor en el pecho. Y encima me vi Detective Pikachu y no podría haber visto poquísima película peor. Qué película más mala, tío. No, qué capullo banea lo que estáis hablando vosotros dos. Cabrones también. Yo era de Digimon. Está bien, Digimon, sí. Yo era team Digimon. Sí, también Digimon, joder. Era mi infancia, tío. Pokémon y Digimon son mi infancia, tío. Y Dragon Ball y... Que cada participante es culpa uno. Ya te digo, uno diferente cada uno, tío. Y nos hacemos ahí una colección de Pokémones. Pero alguno te gustará, ¿no? En cuanto a diseño. Y sí, a diseño sí. Ahí nos cuento. Ah. Está bueno. Había uno que se llama Scizor o algo así. Que son básicamente tijeras. Y... Y tío, yo me acuerdo que en el Pokémon plata era. O en el cristal. No sé cuál. Uno de esos, tío, estaba... Venga a querer cogerle, tío. Me acuerdo hasta dónde se pillaba y... Y... Uf. Tenía un vicio a ese Pokémon, tío. O sea... Me encantaba ese puto de hierba con... Con cosas así de pinchos ahí en el brazo, tío. Yo me pido hacer a Jigglypuff. Vosotros hacer a quien queráis que yo haga Jigglypuff. Yo voy a hacer a... A... A Magikarp, tío. O sea, así si sale mal, tío. Como es un pez que no vale para nada, pues... Pues... Nadie se lo toma mal. Bueno, vale para hacer salpicadura. Y poco más. No he visto Pokémon más inutente. Pero es que... No sé ni cómo... No sé ni cómo sobrevive en el agua, tío. Magikarp. O sea... En el sentido de... Si no, pues... No se puede comer a nadie, tío. O sea... Es un desastre, Pokémon. Yo creo que no me gusta, pero más porque... El juego me llamaba mucho la atención. Y como nunca he tenido ni Game Boy Advance, ni... Quería una Nintendo DS. Pero mi padre se empeñó en comprar una PSP. Ya. Sí. Y no tuve la oportunidad. Además... El odio por no haberlo podido disfrutar cuando... Tal, ¿sabes? Pero tú, claro... ¿A ti qué te tocó Pokémon? ¿En la era de DS? La de... No, la de la Game Boy... Es la... La Advance, ¿no? El Pokémon rojo y el Pokémon... ¡Ah! Sí, sí, sí. Eso es. No, eso es de la Pocket. O sea... Sí, bueno, sí. O sea, es... Esa, esa época. Que yo no tenía la... La consolita. Claro, sí. Normal. O luego, eso. Los que salieron para DS tampoco... Sí. Tampoco los... Y ya, pues, el anime, pues, yo qué sé. En la tele tampoco me daba tiempo a ver cualquier cosa. Ponía algún anime y te... Iban cambiando los capítulos y no te enterabas de nada. Sí. Oye, eh. Pues no... Hacemos aquí... Nos comprometemos aquí en directo. ¿Vale? Eh... Hacemos cada uno un Pokémon... Y me pasáis los archivos... Y hago un render con todos los Pokémons... Ahí de... Así como un... Una escena, tío. Con todos los Pokémons ahí que... Que habéis hecho, tío. Ahí, a tope. ¿Qué te parece? Venga, vale. Venga, tío. Nos hacemos tú y yo Mewtwo y Mew. Como la película que salió de Mewtwo y Mew. Y detrás todos los Pokémons de la gente. Bueno. Pues... Habrá que hacerlo, supongo. Bueno, a ver, que si alguien quiere hacer Mew adelante, eh. Que ya te digo, yo... Yo, yo ya te digo... Yo con Jigglypuff me conformo. O Jigglypuff, tío. Pero si... Si insistes en que haga Mew, pues habrá que hacer a Mew. Eh. Que le ponemos a Jigglypuff ahí delante... Cantando, tío. Y todos los de atrás les pongo Tombows, eh. O sea... Dormidos, eh. O sea... Yo ya te digo, eh. No... Mewtwo es el Freezer de Pokémon. Sí. Sí, sí, sí. Es verdad. Es cierto. Sí, sí. La lógica de Digimon. Un rey en aquajos y evolucionando en carro y luego en el... Luego en monstruo épico. Ah, a ver. Esaide... Ah, sí. Esaide era la evolución. No estaba salvaje. No estaba salvaje. O... O yo recuerdo que... Que igual... No, es que igual la zona que yo estaba... Que no me acuerdo el nombre, pero era... Había... Joder, ¿cómo era el nombre? Era donde estaba en esto. La guardería Pokémon. Ahí, hacia arriba. Hacia arriba de la guardería Pokémon. Ahí, ahí está. Había una zona que estaba todo el puto día yo ahí farmeando. Y igual estaba farmeando para subirlo, evolucionarlo, eh. Igual puede ser, eh. Ahora que estés hablando... Voltor, quince minutos terminado. Ya te digo. Con Voltor, sí. Joder. Es fácil. Con Voltor. Vale. Yo como conozco a los cuatro famosos, no sé de qué cojones estáis hablando ahora. Joder, Voltor es este el... El como... La bola está... Que es una bola, básicamente. Yo conozco al Charizard, al Pikachu, al Jigglypuff y al Snorlax. ¿Y al Rastroys? ¿Y al Squirtle? Bueno, eh... Me voy a hacerme... Me voy a hacerme un Squirtle. ¿Cuál es la tortuga azul? Squirtle, sí. Me voy a hacer ese. El Squirtle pasado en el de la planta. Con las gafas de sol, tío. Me voy a hacer. Sí, sí, eso es. Ya está, ya está. Yo ya he elegido. Yo voy a hacer a Burmarsul con las gafas de sol. Ya está. Ya está. Yo quiero hacer a un Jigglypuff hiperrealista deprimido. A lo K-Pop, ¿sabes? O sea... Fracasado de K-Pop. O sea... Con ojeras y con un cigarro. Hostia. Tú todo es muy positivo. Yo me estoy ganando el van a pulso, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me estoy ganando el van en este canal a pulso. Totalmente, totalmente. Ya no te queremos, tío. Ya no. Si yo fuese más, ya estaría paneado ahí. Ay, Dios. Qué mala sombra. Qué poca consideración. Ay. Taca, 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 taca. Tum. 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 Eh... ¿Qué pones por aquí? Hacer las Freya. A ser valiente de decir... Eh... Oh, Tyrannitar. O Agron. Sí, que... Oh, esos Pokémon molaban mucho, tío. Ya me acuerdo. Uf. Eh, y Lugia, tío. Lo que me encantaba en Lugia, tío. Uf. Lugia era mi amor platónico de los Pokémon, tío. Jú, eh. Eh, me está entrando una tontera. Pam, pam, prabam, pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Oye, Marten, ¿no? Sí, ¿no? Hostia, no sé. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué ahora no me está haciendo el...? No me rota... ¿Tú sabes esto? ¿Es la primera vez que me pasa? No me rota ya desde el punto... A ver... No, no me rota desde el punto que elijo. O sea, es como que cuando haces zoom y así... Te hace zoom al punto que eliges. Esto seguro que es la segunda configuración de por aquí. Me transformo a algo que le he dado sin querer. Hace 14 años que salió la película de los Simpsons. ¿En serio? Qué viejo soy. Uf. Pues imagínate yo, chaval. Cabo de cebolleta. Yo, chavales, veía la película de Pokémon cuando... Vosotros todavía. De Pokémon me había un par de películas. El Luxia, el tigre ese o el perro ese grande. ¿Cuál? No sé, una película que era un... Había un perro muy grande con mucho perro. Entei. ¿El qué? Entei. Entei se llamaba así, no. A mí me suena algo más exótico. Entei Caribe. No, no. En plan, de nombre de Pokémon, no me suena. Estaba la peli de Mewtwo. A mí me suena que era... Seguro que no era Luxia. Luxia no es un perro. Lugia era como un pajarraco gris. No, entonces no es. Entei era como una especie de perraco gigante. Era un perro domesticado. Marrón. Creo que sí. No, pero bueno, no era un perro. Tenía forma así como un animal, cuatro... Cuadrupeo. Estoy confundiendo. Suicun. No, a ver. Pokémon Dog Movie. Este, este. ¿Quién es este? A ver. El Raigou. ¿Cuál? Raigou. Ah, no. Sí que pone Entei. Pero entonces el que yo conozco no es una transformación. No se llamaba Entei desde el principio. No, es que son tres perros legendarios. O sea, es el Suicun, el Entei y el... El tercero, ¿cómo se llama? Joder, no me acuerdo cómo se llama el tercero. O sea, a mí me sonaba Raigou de nombre o algo de eso. No, Raigou o Raiche o no sé, algo así. Es como una serpiente voladora del Pokémon Cristal. No, de Esmeralda, perdón. De Pokémon Esmeralda. Sí, Raigou, Suicun y Entei. Eso, sí, eso, sí. Los tres. El Raigou ese me parece que era. Sí, sí. No sé, yo vi una peli que estaba el perro ese. El perro ese era como muy importante en la película. Sí. La Raigou. Sí, son los tres Pokémon legendarios de ese Pokémon. Bueno, sí, vaya, me parece que era... Sí, sí, esa peli, la de los tres Pokémon. Sí. Esa, esa la vi, la de Mito también la vi. Y eso, y por Detective Pikachu, por desgracia, pagué. Pero bueno, que nunca es mal momento para recordar... Ah, bueno, fíjate, fíjate... Uy, 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 me callo, me callo, me callo, me callo. Me callo que acabo baneado de verdad. ¿Qué pasa? No, no, que iba a mencionar una cosa que no tiene nada que ver con Pokémon. Y si lo digo, acabo, acabo en la carta de esta noche, ¿eh? ¿De qué se trata? No, 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 no. Ah, no puedes dejar así a la gente, o sea... No, no. No que esta noche ya me van a poner un par de cosas en su casa ahí para... Me van a hacer pudú si me descuido o algo. Iba a decir, nunca es mal momento para recordar el increíble doblaje. Y cuando he pensado de... Digo, vaya, era de Doraemon el doblaje, no de Pokémon. ¡Ah! Es que yo Doraemon, tío, no aguanto el doblaje en castellano. Ah, no, yo digo el de Mario Vaquerizo, concretamente. Ah, es que yo no he visto... Es que yo siempre Doraemon, tío, y Sinchan y tal, todo ha sido en vasco. Y no... Nunca he podido disfrutar de... Bueno, he disfrutado, pero no me ha gustado porque ya estoy hecho al... Al... Al de Euskera, tío. O sea, y... Y no sé, para mí no tienen gracia. O sea, los que no son... Ya cuando te haces a un idioma, tío, o sea... Uff... Es jodido quitarlo. Es jodido quitarlo. Oí... 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 ¿Qué es Shinchan? Shinchan sí que era buena serie, tenía muy buen doble agente Sí Sí, sí Pero Shinchan, joder, es que yo lo veía en primaria, tío Me acuerdo de ir a comentar a clase en primaria, tío Cuando estaba en euskera y tal Y mucho más tarde llegó a castellano, ¿sabes? O sea, muchísimo más tarde Entonces yo ya cuando llego en castellano había visto años y años de Shinchan en vasco, tío Eh... ¿Qué puede...? Mike Carver es como yo A ser valiente... Ah, sí, eso he leído Yo me pido a Tiranitar Perfecto Yo quiero Squirtle con gafas, tío Y yo... Ya está No sirve para nada, pero espero que llegara a ser un Gyarados Oh, había un Gyarados... ¿Tú te acuerdas? Un Gyarados dorado era En un lago Que había un único ejemplar en todo el juego ahí ¡Wow! Qué guapo era eso, tío Está súper bien Yo tengo hecho a un Totodile ¡Oh! Totodile Si te sirve ¡Qué bueno! Ya todo majo ese All right Uy, ha avisado el bot Ahora de que está en directo Oh, genial A tiempo Es que hay dos bots Y uno ha avisado a tiempo y el otro no El otro se acaba de actualizar Oye, ¿alguien sabe que me está pasando? ¿Por qué el pivote? Fijaros ¿Por qué me rota? Me está poniendo los nervios ¿Esto te ha ocurrido a ti, tío? ¿Alguna vez? Lo del pivote Tiene 100% algo Por ahí por en medio Geometría Selecciona con el verde Solamente la mano O sea, con el verde, dale control shift Y selecciona solamente la mano O haga un autogrups Y dale a delígide A ver si Sí, pero no es eso, es que me está pasando En todos los objetos No sé ¿Me está pasando? A ver A no ser que sin querer hayas desplazado la bola Y este fuera del S o algo No, pero es que además Antes Yo cuando tocaba en un sitio Y rotaba Rotaba bajo ese punto ¿Sabes? Este punto en concreto No me rotaba bajo el general O sea No sé por qué me está poniendo esto No Qué raro Nunca me ha ocurrido esto, ¿eh? O sea, es la La primera vez que me ocurre algo así Esto se ve mal No, no No tiene nada que ver, pero A ver Este paso Captura De lo que tengo yo seleccionado ahí No, tampoco A ver Sí, sí, pasa mal No, no me funciona el jugo, ¿eh? Ya he probado Pero es que es la primera vez que me pasa esto, ¿eh? No sé No sé por qué No sé La verdad A ver Tiene ese pul... A ver, un momento Sí, el vertical symmetry, sí Esto sí Local Quick Vale, yo Local Transformation A ver Ah, ya está, tío Es el local transformation Pero si le he dado antes Pero Si le he dado antes No me ha funcionado No sé No sé Muchas gracias, tío Muchas gracias Pero ven que sea una interpretación más realista Pero Ven que sea ¿Cuál? Ah, un guiáralos Ah, un guiáralos realista Tiene que estar guapo O estilizados Como son Sean pokémons como los pokémons Como lo que son los pokémons O sea, intentaremos hacer Tal y como son Y a ver qué A ver qué sale O sea Puede salir una Una mierda Como salir algo Bastante guapo Pues si hacemos ahí Una Una quedada buena, tío Para hacer pokémons, tío Nos hacemos ahí un ¿Qué qué? ¿Ibas a decir algo? No, no, no Ah, es que Justo se ha cortado Y digo Pensaba que ibas a decir algo Ya está Joder, qué gusto Esculpir así, eh Uff Seguro yo que estaría Vale, había El drago es Sí, Rayquaza Eso es Sí Me da solo lo mismo Que sin chan En catalán Y en castellano Sí Sí Te pasó lo mismo Sí Es que Es que cuando Ves tanto tiempo En un idioma, tío Te cambian la voz Por completo Uff Es que además Es más graciosa, tío De sin chan Por ejemplo En vasco Porque es Es un tono Mucho más agudo Es más Más niño No sé Es más Y lo mismo con doraymon, tío Es como mucho más niño No sé O sea, mucho más No sé O me da la sensación Claro, es que esto Es sobre yo que Que estoy influenciado No, por lo otro O sea, es No soy objetivo En este caso ¿No has visto El doblaje de Mario Vaquerizo De Doraemon? No, pero la verdad Que no me gustaría verlo No No me lo puedo creer No he visto O sea A mí con el de Canto del Loco En School of Rock Y algunos otros tíos O sea Es peor Peor todavía Es peor que el de Dani En School of Rock Pues fíjate que yo Esa peli Le tenía un cariño Pensaba que Era la hostia De Crio y tal Hombre, la peli Está de puta madre Pero digo El doblaje Y la volví a ver Mucho más tarde Así Y dije Dios Por favor Quítame los oídos O sea Bueno Te lo voy a pasar De otra forma Y si en algún momento Lo quieres ver Que lo podes ¿Ves? Tú quieres hacerme ver O sea Quieres verme sufrir Tío O sea No está editado ¿Vale? Eso es lo que salió En la película A ver Vamos 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 a ver O sea Vais a escuchar Vosotros también ¿Vale? Así que Perfecto Vamos a ver Hostia 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 Chaval Qué horror ¿Eh? ¿Quieres que le llame? Hostia Encima Me van a meter Copyright Por esta puta mierda O sea O sea O sea Como me van a meter Copyright Por esta puta mierda Apaga y vámonos Me retiro Joder Qué cosa más asquerosa Es que Sea actor De doblaje Es muy jodido O sea Es que La gente Se piensa que es hablar A un micrófono Y ya está Tío Y no No es así No es así Son casi como actores Tío O sea Simplemente que Se graba La parte Solamente La Auditiva Son actores Yo no diría que son casi como actores Yo diría que son actores Si Si No digo que son actores Porque No sé O sea Bueno son actores de doblaje Si O sea Digo que Son actores físicos Pero aún así Que yo que sé Te pones a ver a A los de Dragon Ball En inglés O lo que sea Y están ahí pegando gritos Y haciendo movimientos Con las manos Y tal Si Si No Y La gente la mete en una película Y se marca un papelón O sea No Totalmente Y tú te fijas Mark Hamill Tío Haciendo el Joker Tío O sea Da miedo O sea Da puto miedo El tío Haciendo el Joker O sea Tranquilamente Podría haber sido El Joker O sea Podemos hacer quedada Y vamos a ir a Space Jam Vamos a ver Space Jam Y escuchamos a Lola Indigo Hostias Ah Dios Mira que no tengo nada Con la chavala Si está de puta ¿Verdad? Y más cuando te ponen En el otro trailer La otra tía O sea Porque si no hay comparación Pues bueno O sea No hay comparación Pero hostia Habiendo comparación O sea Es que no hacen bullying Por el nombre Que nos le ponemos A la película Algunas si Somos un poco terroristas En ese sentido Sí Pero bueno O sea No sé Intrusismo total A los profesionales Del doblaje Sí Totalmente Es Me parece Deleznable Lo que se está haciendo Con los actores Del doblaje O sea Eso de que Seas medianamente famoso Y de repente Ahí Pues eso Te quitan el trabajo Y Y eso Me parece Me parece No sé ¿El juego cuál? La de La de Los Mister contra las máquinas ¿Verdad? Que la dobló Sacaron en el primer trailer Con el Con el actor de voz Que iban a usar Y luego metieron A me parece que fue De Solio Harlemos O algo de eso Y no tiene color La escena Yo por eso Ese tipo de cosas Me las veo en versión original Y ya está A mi me jode Que en Dragon Ball Super Tío Han cambiado todos los doblajes De Goku Vegetta O sea Es que Lo vi en japonés Y un día Me lo puse en castellano Y Y Dios Casi Casi Me sangran Los oídos O sea Y no es que tampoco Estuviese mal Pero es que Tío Goku era Goku Y Vegetta era Vegetta No me los cambié Y son El de Vegetta No se parecía Más o menos El que cogieron Un poco más Sí A ver De tal forma El de Vegetta No lo cambiaron Porque se murió La Tova Algo de eso Ah puede ser Me sigue trabajando Si si jugo ese La que están En la mesa Con los móviles Que por cierto Esa película Está tremenda ¿Cuál? La de Los Mischers Contra las máquinas ¿Mischers Contra máquinas? Mischers Versus las máquinas Está en Netflix Es bastante nueva Está tremenda Pues ahora hay que verla Aunque hay primero Dunkerque Y otras cuantas Que tengo ahí Pendientes No sé ¿No eran De los directores De Spiderverse O algo de eso? En plan De los que hicieron El estilo de arte De Spiderverse Me suena Me suena No sé Salió Salió Flipante La película Te partía el culo Muy graciosa Muy entretenida No sé Una maravilla Con la peli De animación nueva Ha pasado lo mismo Ah Sí Esto Estáis hablando antes Pero no hay nada más horrible Que el doblaje en castellano No 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 Depende Depende de qué película No pero eso O de qué serie Pero eso es un meme un poco Y aquí también en España Se hace un poco el meme Y para mí Eso es totalmente falso O sea Hay unos actores de doblaje Aquí en España De la puta hostia Claro que luego están los otros Que bueno Que es para pegarse un tiro Pero Pero Los actores de doblaje Los que normalmente Doblan las películas y tal Me parecen Brutales O sea Brutales Solo hay que ver Por ejemplo Voces como Darth Vader O Terminator Con Constantino Romero Hay que ver A Claudio Serrano Hay que ver A muchos O sea Puf Se te ponen Fíjate que el Terminator original O sea Que Arros Ozener También el Darby del original Tal Tienen voces guapas En inglés y tal Pero Es que en castellano O sea Hay doblajes Con mucho mucho nivel O sea En ese En ese sentido Otra cosa es Como se llaman las cosas Eso es Es otra movida O sea Pero Pero el doblaje en sí Eso Doblajes por un profesional Y la otra Leo Harden Ah ya Sí Eso sí Eso sí 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 Lumen Tío Nos vemos Está la mesa Con los móviles Ah sí Esto es Avisa Dragon Ball Con el doblaje catalán Te enseñaba riqueza Lingüística Para Para faltar a la gente Eso lo dice Alguien que Está acostumbrado A su idioma Y se piensa No A ver Se hace raro Siempre se hace raro Yo por ejemplo A ver Yo antes No Se me hacía raísimo Ver algo en latino O sea Pero Desde que He empezado a hablar Bueno hace ya años Hablar con más gente Latinoamericana Y tal De repente Se hace más Fácil de dirigir Y de repente Se suena familiar O sea Ya No te estoy diciendo Que vea películas Y no sé qué Pero por ejemplo Ahora yo me pongo youtubers Por ejemplo Por poner un ejemplo Youtubers Latinoamericanos Y no me hace No se me hace raro No se me hace Digamos Joder Pero que raro suena No sé qué Ya no se me hace raro Y eso simplemente porque Eso O sea Eh Sin más No Antes No estaba nada hecho A eso Y ahora Pues Estoy más hecho O sea A eso Pero objetivamente O sea me refiero Yo hay muchas veces Que digo Joder El doblaje en inglés Es la hostia Pues bueno el doblaje El actor original Me refiero Es la hostia Y no sé qué Pero luego otras veces Pienso Pero claramente Que el doblaje español Es mejor que las voces en inglés Tío Yo he visto voces que De esas de O sea que Tienen un Una resonancia Tienen un Unos graves Unos tal Y tú le escuchas en inglés Y Y dices Joder tío Pero que te has metido Algo en la boca O O que te pasa Sabes O sea Entonces Hay doblajes Y doblajes En ese sentido O sea Y en japonés lo mismo Yo en japonés Se me hace raro el doblaje Pero luego escuchas Doblajes y doblajes O sea Sobre todo en anime Le ponen un entusiasmo Al doblaje Sabes O sea Le viven Para doblar eso O sea Se nota que Lo viven No sé Y Y Y es un poco Fuera de que te parezca raro O no te parezca raro Sabes Hay Se nota que Hay doblajes Que Que funcionan Hay doblajes Que se hacen Con entusiasmo Y otros que Madre mía O sea Que te quieres pegar un tiro O sea Es como Por favor No me hagas más daño Deja de torturar Pero eso Eso depende Y sobre todo Pues Donde nazcas Eso Eso Donde nazcas Y como lo escuchas O sea Eso depende muchísimo Se está perdida La calidad de los doblajes Espera La calidad de los doblajes Porque los actores De doblaje Ya no son actores Si Me refiero a que no viven No hay fuerza Totalmente De hecho Ahora me parece que Con estos cambios Que se está viendo De la industria De No sé si fuera de España Pero española por lo menos Me parece que Están bajando mucho El nivel del doblaje Pero muchísimo además O sea Y me da lástima Porque es que hay actores Doblajes brutales Aquí en España O sea Y me da lástima Que por cuatro Visualizaciones más Se pierda una calidad Tan grande O sea Pero bueno Ya sabemos que el dinero Manda y Puf Poco hay que hacer La verdad Ante eso A ver Lo de Goku Es un poco Lo de Goku Es otro caso Porque si Tendrá todos los músculos Porque dice que Que a Goku En japonés Lo dobla una anciana Pero que como es un tío De puros músculos Pues que no le Pero bueno Resulta que Goku También es tonto ¿No? O sea La voz le pega A mí A mí me pega O sea Lo que pasa ¿Sabes lo que pasa? El problema de esto Tú sabes por ejemplo Te gusta la morcilla No, bueno Pues A alguien que le gusta Tú le das la morcilla Para comer Y lo disfruta Pero de repente Le dices Que está hecho con sangre A base de sangre y tal Y de repente Ya la morcilla Empieza a dejar de gustarle Pues Creo que es eso Yo por ejemplo Cuando vi en japonés Me enteré Que era una abuela Más tarde De cuando yo lo vi En japonés Entonces Yo cuando lo vi No me imaginé Que era una abuela Lo que pasa Que cuando ves Que es una abuela Antes de ver la serie Ya no le puedes quitar La cara a la abuela A Goku ¿Sabes? Es un poco el problema Pero yo cuando lo vi A mí me hacía gracia la voz O sea Me hacía Así aguda y tal No sé A mí me Me molaba A mí me gusta mucho A mí me encanta La voz de Goku En japonés Pero bueno Aquí en España Por ejemplo Es como Bart Simpson Sí A ver Yo entiendo Entiendo que no Entiendo que no guste Pero la voz de Bart No es una mujer también Sí Por eso te digo Que igual que Bart Simpson Sí, sí Y bueno Pero él lo dice más Por el hecho De que sea bastante Más aguda De lo normal Supongo A ver A mí por ejemplo De Dragon Ball Me gusta la inglesa Me gusta la de Shinsemi Hostia Yo flipé Bien en inglés Tío Y flipé Sí Es de lejos De lejos El mejor doblaje Pero de todos los personajes No solamente De Goku Sino de Hedda También Etcétera Etcétera Estaba mucho Tal Pues este no En castellano Me parece muy bueno El doblaje Es que cada uno Tiene como Una voz característica No sé Sabes Krilin Tenía una voz ahí Como más rasgada Más tal Luego el otro Goku Así No sé Vegetta ahí Muy serio Se nota una voz Robusta Como que Imponente En español Estaba guay Y en inglés Ya es Tremendo Sí Es que yo un día Vi que Un tío discutiendo Sobre el doblaje De inglés Que era una puta mierda Y dije Pues vamos a verlo Antes para juzgar Pues habrá que verlo Y vi y dije Yo ¿Qué cojones? Pues si está de puta madre O sea ¿Qué está diciendo este tío? Y eso Y me gusta bastante La de inglés Yo me parece Que la conocí Por los juegos Y ya La peli Me la he visto En inglés Y yo Pues en inglés Tremendo Pero que aquí Por ejemplo También tenemos Doblajes bastante guay De Death Note No sé si lo habéis visto Pero Death Note Le pega El español El castellano Le pega una paliza Literalmente Todos los otros lenguajes Si Yo he visto Joder Que gran serie Que iba a verla otra vez O sea Uff Que gran serie En plan No hay punto de comparación Entre el nivel Del doblaje Castellano de Death Note Y el japonés Barra inglés No hay ni punto de comparación Si Es que tenía Muy buena Si Tenía Es que yo en general Por eso te digo Que es Pero objetivamente O sea Me refiero Yo por ejemplo Me veo la japonesa Y Y ya no Igual tanto Por las voces en sí Sino Por el entusiasmo Que ponen Se nota como Voces vivas ¿Sabes? Como que Se vive en eso ¿Sabes? O sea Entonces me gusta bastante El inglés por ejemplo Yo no tenía ni un prejuicio Hacia el inglés Y me gustó ¿No? En algunas Pero hay Es que Hay gente que dice No español Todo es una puta mierda Y el inglés Es todo de puta madre Y es que yo veo Algunas películas en inglés Y me dan ganas De suicidarme ¿Sabes? O sea Me refiero Digo ¿Qué cojones? ¿Por qué le has metido la boca? ¿Sabes? A ese tío O sea Y otros que No se les entiende Y dices Pero tío O sea Y luego otras Que están de puta madre O sea Me refiero Que hay otras Que están de puta madre Entonces No es todo Ni bueno Ni malo Ni gris O sea Gris O sea Ni blanco Ni negro Ni Es todo muy Muy Cada caso Yo creo que hay que valorarlo Independientemente ¿No? Cada caso Cada serie Cada película Cada tal ¿No? O sea Es muy muy diferente Igual Yo suelo intentar ver las cosas En su idioma original Pero ya Cuando no se puede hacer otra cosa O sea Dragon Ball Las pelis Las prefiero ver en inglés Las pelis El anime me lo veo en japonés Yo el anime super Me lo he visto en japonés Y los anteriores O sea Los originales Todo en castellano Y las pelis en castellano Lo que pasa es que ahora me han cambiado Vegetta y Goku de voz Y es que no puedo escucharlos El de Vegetta Yo no El nuevo me parece que no lo he escuchado Pero no se Yo me vi la última peli que salió La de Broly Me la vi en En castellano Y yo no se A no ser que no estuviera todavía el actor ahí Que no lo se Oye Oye Me van a banear de mi propia De mi propia Canal O sea Vaya mierda de película La última De Dragon Ball Eres un puto terrorista De mierda Es O sea Eres un terrorista Sergio Es 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 No No hablo de la animación La animación está guapísima Eso Eso también hay que decir Eres un terrorista Tío O sea Es de lejos La mejor película No No De lejos No De lejos No hay ni punto De comparación No No hay ni punto De comparación Con ninguna De las otras películas No No Para una cosa buena que sacan Y te atreves a decir Que no Es la peor Me estás Me estás diciendo Que es por ejemplo Mejor que el ataque de los dragones Vamos Madre mía Madre mía Madre mía El puto brócoli Ay el brócoli El brócoli El brócoli de El brócoli de Hacendado este tío El brócoli Digo Joder No Eso sí El ataque del dragón Es la del super saiyan 3 ¿No? Sí La La de La de La de Tapioni Que Buah 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 La peor Pero vamos Que tostón Madre mía Madre mía Hoy empieza una guerra mundial O sea Hoy aquí empieza una guerra mundial O sea Como te atreves A decir que es mala película Broly Como te atreves Es malísima O sea Es muy mala Sí A ver Me acuerdo O sea De lo que me acuerdo O sea Me acuerdo las justificaciones En una No recuerdo mucho la película Pero Me acuerdo Que a ti te gustaba Que Broly fuera Que te gusta más el otro Broly Seguro Obviamente ¿No? Obviamente Y que el subnormal Porque lloraba El que El Broly original Ah El Broly original Odia a Goku Porque llora Sí Pero tío En este caso No me critiques la justificación Cabrón Eh Ostras Mira La voy a volver Me acuerdo Cuando la vi No se podía pillar Por ningún lado Tío La película Por ningún Me la he visto Me la he visto No es coña Unas 12 o 13 veces Madre mía ¿Y cuánto te han pagado? No me han pagado un libro Porque me escribí para la película Fui a verla dos veces al cine En voz y en español Y me la gocé como nadie Joder Es 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 Bueno A ver Es disfrutable Porque la animación es la hostia O sea Eso Las cosas como son Quitando el 3D ese raro Que meten Sí, sí Pero la animación es Bestial Y eso te hace que la película O sea Sea la puta hostia O sea Me refiero en el sentido De que visualmente Sea la hostia Es como ver un Transformers 4 o 5 ¿Sabes? Pues eso Que visualmente Tú dices Es que no puedes No divertirte con la película Pero Igual No sé Pegas un tiro al actor Al guionista ¿Sabes? O a uno de esos ¿Sabes? Entonces Por un lado Están de puta madre ¿Sabes? Visualmente Pero es que Me acuerdo No sé qué era Que Broly Cuando empezaba a pelear ¿Por qué empezaba a pelear? Es que Me gustaría verlo A través solamente La excusa Por la que empezó a pelear ¿Por qué dijo? Ah Y cuando bajó la nave ¿Qué dijo? ¿Por qué? Cuando bajó la nave Dice Ah no Es porque lo controla Paragut Y ya está No No Pero en una No rompe el enlace De control ese Y empieza a pelear Por una tontería O sea ¿Por qué? No Es porque se vuelve loco Se vuelve agresivo Sin más Ay No 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 Llego tiempo sin ver O sea Porque Ya sé que De hecho Cuando lo vi Dije yo En serio O sea Ay Como de Ay No sé No quiero ahora mismo Meterme en camisa De once balas Sin recordar de todo Pero yo Joder Me acuerdo La sensación que tuve O sea Uff Y menos Me ha quedado Joder Pero es que El ataque del dragón Tío O sea Y cualquier película De Dragon Ball O sea ¿Ves? Precisamente Luego están los terroristas Como el señor Eclipse En el chat Que dice que todas las películas De Dragon Ball Son malas A este señor Hay que banearlo Y cualquier moderador Que haya en el chat Por favor Es broma Es broma Sí, sí La serie Sí Den eso Pero yo Yo soy de los que me han gustado Toda la peli Por malas que sean A mí me ha gustado La batalla de los dioses A mí me ha gustado La resolución de los dioses A mí me ha gustado Me ha gustado Y la Pero es que te fijas Tú eres Tú eres un poquito Año 2010 ¿Sabes? O sea Todas Todas Te hacen referencias A las nuevas ¿Te das cuenta? O sea Las viejas son la puta hostia ¿Sabes? La peli del Dragon Ball Original Me la he visto toda En plan Sí, pero Pero siempre Siempre hace referencia A las nuevas, tío O sea Te das cuenta Son las que más recientes Tengo Las otras Las de GD También me las he visto ¿Sabes? O sea Que me las he visto Todas Que digo esto Habiéndolas visto Y Joder Aquí Joder La primera de Broly Luego Me gustó mucho también La de Goten Con Broly ahí Con Broly ahí Como derretido Así como Una especie de Terminator Que los perseguía Y como Estaba guapo Ese también La de Yanemba Joder La de Gogeta Joder Madre mía Ese peliculón Ese también La del ataque de dragón Impresionante Mira, un momento Dejadme ver una lista A ver Un segundito Me las tengo que ver A ver si cambia Mi opinión Sobre la del ataque de dragón Porque no me gustó Hostia Me parece un peliculón Tío O sea Me parece Increíble O sea La he visto 200.000 veces A ver El más fuerte El más fuerte del mundo El más fuerte del mundo Joder O qué mítica Tío Qué buen recuerdo Tengo de esa Cuando Joder La de Bio Broly A mí no me Más o menos También me la vi Hace muchos años Pero no recuerdo Que me gustara demasiado A mí sí Tío A mí Cuando se juntaban Goten Necesitar O sea A mí me ha molado mucho El plan para destruir A todos los Saiyans Este es para un momento El de Hostia La de los androides Estaba chula La de androides 16 Espérate Pero este Este yo no he visto Esta vez Lleva Raichi Lanzada en dos episodios Con un remake La mitad de corto En 2010 El plan para destruir A todos los Saiyans Pero este es para un momento Ah Esa es la que salió Con el Dragon Ball Raging Blast Que había una Una original Las bellies originales La rematerizaron Para Para el juego Es verdad La del pajo este Que parece un Cell lila raro Sí No me acuerdo de nada Pero sí Estaba en el juego Sí, es verdad Aventuras místicas Tío Es que las de Dragon Ball Original No puedes Decir que son malas O sea La de Dragon Ball GT 100 años después Cuando encuentran La abuelo ahí Y tal Joder Es buenísima La vida de un mente De castillo es mal Joder Es otra Otra guapísima Es que Las de Dragon Ball original Los tres grandes Super Saiyans Este me molaba un montón Tío Este era el tipo ¿Has visto la peli? Bueno Esta no es la de los Androides Vaya pregunta que he hecho Sí La que sale al final Super Saiyan 2 Goten's Gohan que diga Esta La de ¿Cómo se llama? El pavo Hay una Que les meten Es una copia Boyac Boyac Sí Es una copia Descarada De esto De la película De Runners De Arno Suceder Que les meten una cápsula Y les hacen como unos juegos Del hambre Ahí a todos a matarse Y el último que es El último que esto Que sobrevive Es el que gana Y tal O sea Es un Bueno Es eso Luego El de Bardock El de Bardock También está Está guapo El regreso de Broly El regreso de Broly Espera Este es Espera El superguerrero Son Goku Este cual es Si hay una raza Con que hay Entre los Se puede convertir Ay Si La batalla Esta Con el Que luego se vuelve gigante Y toda movida Si Este es De los antiguos O sea De los antiguos La de Cooler Eso es La de Cooler El hermano de Si Es la hostia La leyenda del dragón Xero Este también Me parece que son Dos originales La de Cooler La tenía yo en VHS Y la del ataque del dragón También la tenía en VHS Si Yo tengo todas Luego están Las nuevas La resolución de Freezer La atalla de los dioses Garlick Jr. Inmortal Buenísimo también La super batalla También El caminación Joder Si Estos son un montón de películas Del original Del dragón original Los mejores rivales Aquí es donde sale Super Cooler O sea Este también Muy bueno En la de Super Cooler Los guerreros de plata No Este es el que te digo Los guerreros de plata Este es el que te digo yo Los guerreros de plata Si Este es el que te digo yo Si 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 Este es el que sale Gohan En Super Saiyan 2 Al final Y tal Fusión La de Goten Contra Yanenba Y tal El ataque del dragón Fíjate aquí lo pones Entre los 5 mejores Es que el ataque del dragón Es brutal Y sale ahí Tapión Y como La trama sobre como Le encierran En esa ocarina A Hildegard La mitad Con su hermano pequeño Joder Es que Me parece Brutal O sea Me parece brutal La trama Y tal Está ya el duelo Joder Broly contra Goku Hay unos combates brutales La de Super Androide 13 Es la hostia también O a mi me gustaba mucho Super Androide 13 Super Androide 13 Ah Esta es No era la que era Un tío así como tocho Muy grande Azul si Si eso Si El último combate Ah El último combate Este es el que sale Bardock contra Freezer Y ahí se presentan A A este A Broly y tal Si no me equivoco El final de Bardock Si eso es Un momento épico Que se despacha Joder Es que peliculón Tío O sea Uh Son peliculones Es que Totalmente Totalmente Eh Un momento Donde estábamos Mejor las series Mi preferencia es la Broly A primera Y la de Gogeta Super Si 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 Son buenas Con Janema No Bio Broly Es una mierda Entre las peores A mi Bio Broly Bueno Le recuerdo con mucho cariño Porque me gustaba mucho Como jugaban los críos Y como Como se Y todas estas movidas Y luego También me recordaba mucho A A esto Me recordaba mucho A A Terminito Tío Bio Broly Como así como Ese tipo Terror Que no acabas nunca con él Y todo Sabes Por eso me gustaba Por eso me gustaba mucho El Bio Broly Este Pero bueno Tampoco Tampoco puedo decir Muy alto las cosas Porque tampoco me acuerdo 100% Pero 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 La verdad que me Me gustaba bastante Pero ataque de dragones Tío Es que Uff Es brutal Es que la misma trama Tío Es que la misma trama Es increíble Uff Yo tengo todas en DVD Sí Yo también Entre DVD y VHS Tengo todas Si la de Gohan Sin un brazo Oh Y la de Gohan Sin un brazo Sí Con los androides En el futuro Uff Es muy buena tío Muy por el nivel De pelis Dragon Ball Sí Esa es muy buena Esa es muy buena Cola Un campeonato Mi favorita Sin duda Dragon Ball Evolution Hostia Pues es buenísima Mucho mejor que la de Broly Kili Boya ¿Qué estás hablando? A ver ¿Dónde encuentras un piccolo Así, ¿sabes? O sea Qué cabrón No hay ninguna en Prime De Dragon Ball No está la de Broly en Prime No hay niña A ver Está Evolution para alquilar No, no, no No, pero me sa... Busco Dragon Ball Y me sale la de Ponja Esa es la hostia Joder, pues pensaba que estaba la de Broly ahí en Prime Yo creo que estuvo, ¿eh? Lo vi por ahí ¿O dónde lo vi yo? Es posible que estuviera y que ya no esté, sin más Sí, sí Me da a mí que estaba así Me suena haberlo visto No, pero la de Broly, la sensación que me quedó Fue dura, ¿eh? No, Sergio, no Que no pasa nada Que no entiendes de película No te juzgo por ello, tranquilo Que asco de película Todas esas que me sueles recomendar ¿Cuál me vi? La de Seven Que asco de película Que asco de película Ay, Dios No, joder Pero yo la verdad que eso, ¿eh? O sea Tengo que verla de nuevo O sea Es otra de las pendientes que tengo De hecho, quería verla otra vez Antes de la nueva película y tal Porque las animaciones me parecían brutales Y Pero, pero Uf, la trama y todas estas movidas Espero que me guste más O sea Al final Para mí Dragon Ball es casi media vida, tío Ojalá que me guste La retropología de hoy es mi castigo Por no haberme visto ¿Y por qué te guste la de Broly? ¿Pero qué estás hablando? Si es la hostia Que canoniza a Gogeta Y canoniza a Bardock y todo ¿Eh? ¿Es quién? Que no son canon Que Broly y Bardock Antes de esa peli No eran canon Sí, pero no eran canon Porque se le pasó por el nabo No es que se le pasó por el nabo Sino porque ni se acordaba De que lo había diseñado Sí, pero bueno O sea La falta de memoria de ese chaval O sea, no No tiene nada que ver con Con que nosotros lo usamos, tío O sea Pero la peli es la hostia Es que a mí me destrozó todo, tío Lo primero, el personaje de Broly O sea Me destrozó todo O sea, me ¿Sabes por qué es la hostia la película? Porque sale Gogeta con el pelo negro Que en la otra Es automáticamente Super Saiyan Sí ¿Iba automáticamente Super Saiyan? Sí, no se le ve nunca con el pelo negro ¿En serio? Y a mí me... Yo quería verlo así Y como esa película me lo dio Pues a mí me gusta ¿En serio que no sale con pelo negro? ¿Cuánto cuesta en Blu-ray para comprarlo? ¿Cuánto cuesta la película? O sea Es que la de Broly ¿Para comprarla? Pues eso te decía A ver si me estás tostando No Bueno, igual cambia a mí mi percepción Puede ser que cambia mi percepción Está tremenda Está tremenda Que si no Que no pasa nada Que obviamente no vas a acertar Con todo en la vida ¿No? Que no pasa nada Que te puede no gustar Pero simplemente Ten claro que te equivocas Y no pasa nada Y no pasa nada No, en serio La peli está de puta madre Va a mi gusto Entiendo que no te guste Pero No, pero no me gusta Porque Lo primero destrozaron Al personaje O sea que Es que no puedes decir Tío Metes unas pelis ahí De puta madre Como la de Broly De Bardock No sé qué Tal Una historia de que Goku y tal Estuvieron juntos en la infancia Y tal O sea que es una historia Cojonuda ¿Sabes? Y de repente Llega el pavo ¿Sabes? Y no sé Después de fumarse El qué Dice Ah pues no era canon ¿Sabes? O sea no No sé Ya, ya Bueno Claro es que Claro es que Es que además Si me dices que la historia Es una mierda Pero coño Que se conozcan los dos Y que Joder Goku y De críos Pero bueno Y vienen del mismo planeta Y yo que sé Está guapo el tema ¿Sabes? No sé Y claro Me viene y el Fumado ese Me dice Que esto Que no es canon Y me cambia todo el canon Vaya Es una putada un poco grande No sé Pero me parecía Mejor un poco más El razonamiento De la nueva En plan Que lo echan Porque Porque tiene más poder Que Vegeta Y no lo quieren admitir Y los destierran No sé La otra era Que Visualmente Me gusta más El viejo Pero simplemente Este me parece Mejor personaje Como tal Y va a volver a salir Va a salir En super No No Seguro Seguro Si ya han dicho Que es canon Este sale seguro O sea Porque no tiene Twitter Si no Ese Broly Se retira O sea Ay Dios mío Que no le gusta Y con aquí Parece que está mirando A la banda Como si hubiese Stornado ¡Ah! Un poco Un poco Solo Solo un poquillo Sí No sé Si hacerle los ojos También Así para arriba O mirando para arriba No sé Bueno A la cara Le voy a quitar un poco De negro Porque es que Si no No se ve ni hostias Vamos a quitarle Un poquito De negro Así Mejor Es que si no No se ve nada De la cara ¿Hay un pincel De pintura? Si es el estándar Pero con esto Solo para pintar O sea Sin Lo metieron ahí En unas actualizaciones pasadas Ah es que me parece Que no he actualizado Eso Pero bueno Es eso En vez de andar Con el estándar A vueltas Que si Quitando y poniendo el RGB Y por eso Por eso Valeu Valeu Genial Algo estamos sacando Algo estamos sacando Madre mía Que son casi las nueve ya Me cago en la puta Eso va a pasar Estoy tratando aquí Tío Frente de los pitos y flotas Yo que quiero dejar terminado Un poquito más Un poquito más Valeu 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 El dedo me queda muy Muy todavía Claro es que se va a pinchar Tío Es que no puedo cerrar El dedo del todo Porque Tiene pinchos Tío Y si se pincha Joder Ahí estamos Autovacuna Es autovacuna Es autovacuna Tío Es ok Vale Vale, voy a quitar las piernas, tío, que parece un puto flamenco Ahí están las piernas ¡Vamos! Vale Así un poquito Muy bien Es que la peli Está muy buena la animación Pero tiene muchos problemas Como el cambio de estilo de dibujo a cada rato De falta de sangre y los niveles de poder Ah si es verdad Los niveles de poder me parece que era uno de los problemas que le vi O sea que era ya Se descontrolaba mucho Si creo que ese era uno de los problemas que le vi a la peli O sea como que siempre se Hacía No era que uno se hacía más fuerte y de repente el otro automático Ah si ya empiezo a recordar Que no se hacía de repente La fusión Y se hacía de repente muy poderoso Y Broly por arte de magia De repente también se hace poderoso Porque yo que se No se Hay que hacerlo poderoso Y de repente el otro es más poderoso Porque se hace Super Saiyan 4 Y no se que O no era algo así Me acuerdo que eso Cada vez se hacía más poderoso sin sentido O sea como Venga Subimos el nivel de poder Venga y el otro y el otro y el otro Y pa 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 Joder me acuerdo Si si es verdad Ese era uno de los problemas que le... Ah si bueno si si Broly se hacía más fuerte A medida que peleaba más Eso es si si Y digo yo Joder Era como sacaban la excusa de Hostia mira la fusión Que guay Y de repente la excusa Para igualar la pelea era Soy más poderoso Eso es igual que en los videojuegos Oh eres nivel 30 Ahora los enemigos han subido de nivel Y tal es lo mismo que antes Una vez que se fusiona Se lo barre De todas formas Pero bueno si Yo me acuerdo Se transforma en el legendario En la dimensión espejo esa Broly Si es que no recuerdo Estoy intentando recordar Luego quedan de coleguea Lo último me parece Eh chaval Que nos peleamos En otra sabes Y vale Si Bueno a ver Lo típico De que Goku va Y le dice Ja ja Necesitamos Si 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 Goku si Pero Que no es verdad Que se lo barre No tiene Broly La ventaja en ningún momento De Que no puede contra Rory Yo creo que si puede Si le destroza No se No sufre en ningún momento A no ser que haya visto La película 13 veces mal Se transforma luego Y se lo barre Incluso con la Con la La onda esta Y el El polvo de estelar Este No se No tiene ningún tipo De oportunidad En ningún momento Obviamente si Están peleando Y están más o menos Igualados Claro si Pero Puede se transforma No se La pelea En ningún momento Va en contra De Gogeta Cuando esta en super Va Igualado El normal El normal Si El normal Se tiene que transformar El normal Ve Dentro El normal Versículo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hombre, entiendo que alguien que igual no haya nacido con estas pelis y tal, pues tampoco le diga nada al Broly de antes o lo que fuera, pero joder, si has nacido con esas pelis y tal, hostias. Ah, el mítico, el mítico, claro, es el original. De lejos además, o sea... Creo que las generaciones nuevas, pues muchos no verán esto, ¿sabes? Muchos... imagínate una cosa. Muchos no habrán visto los antiguos capítulos de los Simpsons. Muchos... bueno, así es un grupo. De hecho, a mí me pilló tarde para ver la de... la de Dragon Ball original, me la tuve que ver yo luego... Sí. O sea, me la vi hace no mucho, de hecho. Hace dos o tres años, creo. Es que eso, vivirlo de niño, tío, es muy distinto. Sí, claro. No, mira, la adolescencia me pilló... me pilló con Olivia y Benji, Ranzuma y Leven y las series de fútbol. El resto, de hecho, de Dragon Ball... le tengo también mucho cariño, pero sobre todo por los juegos y tal, ¿sabes? Más que por la... la serie como iba, a su rollo. Sí. A su rollo en el sentido de que... bueno, le ponen un capítulo y buena suerte para que el siguiente que pongan sea a la continuación, ¿sabes? Joder, eso me da una rabia, tío. Qué rabia, chaval. No eras capaz de ver la puta serie seguida, tío. Claro, a mí me pilló código Lyoko en la Neo. A mí me pilló ya la parte tardía. Yo lo mítico me lo he tenido que ver. Naruto y todo esto me lo he tenido que ver. Por mi cuenta. Joder, lluvió, tío, o sea... Yu-Gi-Oh! también, sí, sí. O a Yu-Gi-Oh! con la tontería de las cartas. De hecho, me compré un par de barajas hace un año y pico. Ajá. A Yu-Gi-Oh! le tengo mucho cariño. Me gusta mucho ver vídeos en YouTube de gente esta que abre sobres de cartas y todo esto. Sí. Yo ya no, o sea, ya no, pero antes, joder. Fui un fan, ¿eh? Seguro el diseñador de Venom, tío. De... ¿Cómo la? ¿Del de la peli? No, no, el de anti-venom, tío. Ah! Comparado con el de... Que el de Venom está guapo, pero me gusta mucho más, por ejemplo, anti-venom que carne. Sí, sí. Obre, a mí carne me encanta, o sea... O sea, obviamente está muy guapo el otro. Pero este tiene un rollo más, no sé. Sí, sí, es más, como más... Impone más. No, 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 no. Lluvia es el time prime A ver un momentito Slash de gana Nah, es un chiste interno ¿Tienes sus transferentes? Sí, sí que tengo, sí Exacto, sí, no es verdad que es el barrio Ah, sí, ya se está leyendo Slash te gana por golear ¿A quién? Ah, ¿a quién? Cuando vea el ataque de los dragones Reflexionará, o eso supongo O la mañana haré para que lo haga Una de nuestras Ya veremos ¿Le quieres mucho a tu perra? ¿Me estás preguntando a mí? Sí ¿Que si quiero mucho a mi perro? Sí Sí Entonces te va a gustar la película Es una amenaza Ya, ya Ya te lo veo explícito ¿Sabes? No sé No sé Qué mal ha salido Para cuando te he tenido que explicar Que es una amenaza O sea Cállate que me he puesto a pensar Como vendré a comer de vez en cuando Sale algún perro por ahí Que alguien te amenace Y tú te quedes como Es que antes me has pillado Desprevenido también Cuando estábamos hablando Y me has dicho lo de la morcilla Así que para explicarme Lo de la voz Pero claro Me has preguntado de repente ¿Te gusta la morcilla? No os preocupéis chicos Yo os prometo que recapacito Aquí ahora mismo me odio a medio Hombre no Aquí todos son buena gente Hombre no Ahí solo le metes un decimatio Y lo metes como STL Y te sacas tu dinerillo Un decimatio No, pero todavía le falta Le falta escurrillo No, está muy guapo Tío, no tiene ninguna pinta Vale, vale Te mola, tío Tope Bueno, por lo menos Tiene algo de forma Para un directillo La siguiente se hace Un Pokémon raro O el de Mass Effect Que tengo ganas también De hacer el de Mass Effect A ver si me pilla a mí Un poco más libre Y me puedo apuntar ya A escrupción un poquito De vez en cuando Claro Vamos Vamos a meter A hacer Un pequeño igual render Una tontería Ojalá Ojalá Voy a ir a subir un poco Por el corte de la mano Tío Se me ha casado un poquillo Así A ver Vale Vamos a hacer un pequeñito render Vale Así Renderizamos Llevamos a BPR Vale Y ahora vamos a abrir El Photoshop Hola Muy buenas Mjelvan ¿Qué tal estás? Muy buenas Y Moshi Moshi ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Yo por aquí Muy bien Aquí andamos Esculpiendo un poquito Esculpiendo un poco Y a ver si Si hago un render rapidito Vamos a hacer un render Super rapidito Vamos a llevarlo Simplemente a La comp Vale Escritorio Vamos a llevar Todo a esto Voy a crear aquí una carpetita Vale Vamos a crear una carpetita Aquí por ejemplo Y voy a guardar Todo aquí El composite El Bueno El depth Bueno Sin más El shadow La máscara Por supuesto Cambiamos Voy a poner esto también Este Este material que tengo yo Para los reflejos Sacamos Los reflejos ¿Qué más? Cambiamos también de luces Por aquí Vamos a cambiar un poquito De luces por aquí Ahí tenemos unos reflejos Bien guapos Vamos a ver Reflejos 2 Así Y también Sacamos La luz básica A ver Venga Y lo sacamos Composite 2 Ahora os comparto Photoshop ¿Vale? Que Y hacemos todo ahí Y Ahora por aquí Atrás Por ejemplo Así por ejemplo Le damos un render Así 3 Y sacamos también El Este de aquí Vale Reflejos 3 Vale Y ya con todo esto Voy a abrir Photoshop A ver si puedo poner aquí Photoshop Añadir Ventana A ver Photoshop Si me parece Que está pillando bien Esto Vale Dejarme por favor Colocar bien esto Así Genial No No quería meterlo dentro Debajo Ahí Vale Ahí Joder Se me ha hecho pequeño ahora Así Vale Y ahora en Photoshop Pues Pues eso ¿No? Vamos metiendo las imágenes Que tengo aquí la nueva carpeta La primera Metemos esta La primera Que me ha hecho un render rápido Tampoco juzguéis Demasiado O sea La 2 y la 3 también Metemos A los reflejos A los reflejos Metemos El shadow Y la máscara Genial Y empezamos A hacer cosas Lo primero Cojo la máscara Hago una carpetica Y le hago Una máscara Con esto Ya está Y ahora todo esto Adentro Un fondico Guapo Vale Le voy a poner un levels También Para Así Ahí Un poco ahí Y tal Y vamos a empezar A poner cosas aquí A ver Vamos a empezar A cambiar esto Vamos a poner Como un lighten O Igual Con los dots Y bajar un poquito Aquí Vamos a ponerlo así Y el siguiente También vamos a mirar A ver Cómo ponerlo Igual así También Con los dots Vamos a poner un levels Para controlar Todo esto Así Bajamos ahora la luz Ay ¿Qué estoy haciendo con esto? Mira Sí Vale Ahí Vale La máscara esta No, la máscara no Perdón El shadow este Vamos a darle Ahí, ahí Por ejemplo Ahí Igual si duplico esto A ver Si duplico esto Lo pongo aquí arriba Pero lo pongo como Sustraer así No ha funcionado Como yo creía Vale Vamos a dejar un poquito Esto Vale Y ahora Reflejos Un reflejo Por aquí Screen Vale Vamos a poner todos En screen Este Vale Ok Y ahora Podemos pintar Bueno Igual que Igual no Igual no Iba a pintar de negro Y toda la movida Pero Vamos a pintar aquí Esto Vale Vamos a hacer aquí Una mascarita Porque hay zonas aquí Que no me están gustando Como están quedando Así que Una mascarita Y quitamos algunas zonas Aquí Unos puntitos De algunas zonas Eso es Y aquí otra mascarita Para quitar otros puntitos De otras zonas Increíble Vale Por ahí anda Y ahora vamos a meterle Ya por último No se A ver un Hewta Saturation Por ejemplo A ver como Como pega esto Bajamos mucho la saturación Para que tenga un poquito Clorcito Ahí Le metemos un Levels Por ejemplo A ver que pasa por aquí Si Ah por cierto El Shadows Este Está un poquito fuerte Este vamos a bajarlo Un poquito Así Y no se No se si darle Algún efecto mas No se si darle Alguna movida mas No se No se O un O un patrón Igual Un gradiente Patrón Bueno se Podría ensuciar Un poco La imagen Y tal Pero bueno Sin mas Tampoco Es una imagen Sin mas Así Add noise Igual Metemos un noise Igual A ver Uff Demasiado exagerado Demasiado exagerado Vamos a bajar un poquito Hay que hacerlo En la imagen Uff O le metemos una blanca A ver Vale Si hago así Y ahora hago Filtro noise Así Modo cromático Gaussiano A ver que efecto Estoy por allí Así por ejemplo Ya estoy abajo Muchisimo Más o menos Más o menos Más o menos Esta Bueno Pues Eh Me tengo un fondo De llamas Explosiones Tú Corazoncitos Más o menos Un render rápido Ahí está Llegué tarde Sí Justo estamos terminando El directo Así que Pues eso Eh Ibai ¿Qué tal estás tío? Así Pues bien Demodado Muchas gracias Por el aporte de esta comunidad No joder Un placer Muchas gracias Y ya te digo Me alegro muchísimo De que Estés viviendo de esto De verdad O sea Mucho ánimo Con todo Y a tope tío A tope tío Nada Eh Bueno Antes de De irme Eh Bueno Lo primero Muchas gracias A todos los que están por aquí ¿Vale? Y lo siguiente es que Recordar que Como tenemos aquí El letrerito abajo Las matrículas están abiertas De Del nuevo curso ¿Vale? De De coleccionables Figuras coleccionables Así que Si Estáis interesados Simplemente entráis en Asworldstudios.com Y ahí tenéis un 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 mensajito abajo A la derecha Un icono de mensaje Con lo que podéis contactarme a mi Para Preguntarme O si estáis interesados O hacer la reserva O lo que fuera ¿Vale? Así que Nada Eso es todo Por hoy Espero que os haya gustado Este directillo Que os haya molado Este antivenom Y Y poquito más Muchas gracias a todos ¿Vale? Esto está resubido mañana En el En el canal Si Si todo sale bien Está resubido mañana Así que Nada Muchas gracias a todos Un saludito No sé si Estás ahí Tú por aquí Estás Jesús Sí, sí Paquito Ah coño Estaba tan cayendo Que pensaba Que se había cortado la llamada O sea Pero No, no Pues nada Tío Muchas gracias Por pasarte También tú Por aquí Y No, muchas gracias A ti por invitarme Y Y Nada Será la última Que esté por aquí Y No, no Vaya Vaya No, no Pues nada Muchas gracias A Jesús también Y nos vemos En la siguiente ¿Vale? Recordad Jesús también Tiene sus Redes sociales Arroba Usgems ¿Vale? U-S-S Gems ¿Vale? Por si queréis entrar Así que nada Chao 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 chicos Chao 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 Chao